Bienvenidos a Todo Pasa con este cielo hermoso, divino. Aquí estamos preparados para arrancar una jornada con una buena, una buena, una buenísima. Necesitamos imperiosamente que comuniquen buenas noticias. No hace falta que sean enormes si lo son, bienvenidas. Pero si son chiquitas, pequeñas, pequeños triunfos, pequeños logros, pequeños motivos para brindar, tráiganlos acá al 47756688. Esa es nuestra línea telefónica para que se comuniquen. Y al 6861-1043 también pueden grabar algún mensaje con una buena. Estamos preparados hoy, vamos a regalar entradas para ir al Movistar esta noche. Todo hermoso, Clemen, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Juan, Emi. Buenas tardes. Es importante que sepan que la buena no tiene que percibirse gigante para todo el mundo, sino para nosotros mismos. Puede ser, cosas cortitas. Empezaste a correr esta semana, fuiste a comer con amigos, empezaste a leer un libro, te compraste un libro, editaste un libro, más adelante, porque esa es una buena demasiado grande, lo que sea, todo suma porque lo compartimos, claro. Exacto, pero yo me fui al Campito, por ejemplo, hace mucho que no iba y es una buena, la pasé muy bien. Me encontré con amigos, con hijos, hermoso la pasé, así que es una buena. Es una re buena. Una buena y un día al aire libre, pero mucho aire libre, no porque hay mosquitos. Eso te va a ayudar. Tenía un repelente viejo que lo tenía lleno desde casa. Buen tema de los piojos. Me lo llevé y funcionó, pero después del segundo día ya no tenía más repelentes. Yo volví a ver, para mí es una buena, vi dos películas el fin de semana, que es un re buen promedio. Dos películas que ya había visto y me gustaron mucho, vi Mejor Imposible, la de Jack Nichols. Nunca la vi. Es raro verla a los 19 y verla a los 46 porque te das cuenta, más que es un hijo de puta, el personaje es un neurótico. De Jack Nicholson. Y un montón de cosas que en el momento que causaban gracia, barbaridades que decían, y digo, uy, pobre la otra persona. Es re loco eso. Y después vi episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, la de Jar Jar Binks. Vieja. Vieja, que cumple 25 años, pero era de las nuevas, en algún momento fue de las nuevas. Claro, claro. Y se la quiero recomendar a toda la pibada porque para mí envejeció muy, pero muy bien. Muy bien. Actron Rápida Acción te invita a conectar con el alivio y presenta. Está buena, una buena. Muchos de nosotros utilizamos los buenos momentos como una herramienta para aliviarnos ante una situación de dolor, de estrés, de malestar. Actron Rápida Acción. Y un profeno número 1 te invita a conectar con el alivio a través de los buenos momentos y a decirnos a vos qué te alivia. Y a tirarnos una buena también. ¿Tiene una buena, Juan Ferraria o no tiene una buena? Sí, a la mañana jugué a la pelota y estoy para clavarme un Actron con los dolores. ¿A la mañana? 8 y media de la mañana estaba jugando. Guau, ¿entrenamiento? Entrenamiento y partido, las dos cosas. Un montón. De 8 y media a 10 es una buenísima para mí. Hace como 3 semanas que no hago deporte y lo empecé a sentir y me empieza a molestar. Y me empieza a molestar, me empieza a molestar. Y la otra buena tiene que ver el fin de semana, cuidé una casa, casa ajena, pero casa grande. Casa sola. Casa sola. Casa pile. Casa pile. Beso. Casa off. Turismo. Casa repelente. No, la cantidad de mosquitos que había era increíble. En la pileta tenías que estar como abajo. Abajo del agua. Si no, los mosquitos te atacaban. Pero bueno, gracias a eso, en primeros días de abril o últimos días de marzo, no imaginé estar metiéndome en una pileta. Qué lindo. Y por suerte la pasé muy bien y fue muy buena. Sí, no estaba muy de pileta el lunes-mártel. Había un día de... No, estaba fresco. Un día... El sábado. El sábado. Un calor asesino. Sí. Increíble. Ese fue el día. ¿Y a vos, Emi, te pasó algo esta semana? No, no, estuve... La verdad que no tengo muchas buenas preguntas. Emi editó un libro. Esa es la buena... ¡No lo traje! ...del programa en general. Emi editó su primer libro. Sí. Fue un momento muy lindo ayer con ustedes. Me tomó por sorpresa. O sea, no pensé que iba a llorar. Me puse a llorar. ¿Cómo fue en casa? ¿Familia? ¿Hermanos? ¿Pareja? ¿Amigos? ¿Amigas? Y en casa fue muy lindo la llegada a casa porque Edu estaba esperándome como tipo, ver, y mostrámelo. Para que no se emocione, le muestro mi foto de Alberto. El Clemente Fernández que me iniquila. Para que no te emociones. Clemente Fernández. Para que no llores. Y nos pusimos a... En realidad Edu se puso como a picarlo, a leerlo un poquito, cosas que ya había leído, pero me dio mucha ternura y mucho placer también porque yo estaba en el baño y escuchaba que se estaba riendo y decía, no me acordaba de esto. ¡Qué hijo de puta! Y no te hizo la joda de, che, acá hay una página en blanco. No, 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 porque me muero. Yo esa joda te la haría. No, solo para que no me muero, muero. ¿Cuántos errores de ortografía? Sí, sí, la verdad. Correcto. ¿No tenías editor? Sabes que ahí me agarra un ataque y quedo seca en el baño. ¿Por qué hay un capítulo en inglés? No, no. No, y era como escucharlo a él, reírse con algunos pasajes y después a Lile pregunté y me dijo, no me acordaba tal cosa, no recordaba esto. Bueno, entonces el efecto que busca ese libro es eso, es leer y reírte y después de que te rías digas, qué hijo de puta, esta persona existió, esto se hizo. Qué lindo país, qué ispa tenemos. Qué ispa, qué ispa hermoso. Es que hay que decir qué ispa. Qué ispa hermoso somos, que es irónico y verdadero también, las dos cosas, las dos a la final. Así que, no, muy feliz y todavía como, no sé cómo decirlo, como que no caigo, ¿viste? Y bueno, es que todavía no está en la calle masivamente, si bien hoy ya empieza a estar. No, me empezaron a llegar fotos de familiares y amigos que están en la librería, lo compran y se sacan la fotito con la cara. Mándenle fotos comprando, en concreto, compren el libro porque el amor es muy lindo, pero es para pagar Edenor y todas esas cosas, ideal que lo compren, hay que comprarse el libro. La Argentina Increíble se llama, lo publica Planeta y está en todas las librerías, algunas están llegando más tarde, otras más ya está, librería Santa Fe ya estaba, creo que Jenny llegaba hoy. Igual vuelvan los locos a sus libreros diciendo, quiero este libro, traigan más. Muchos me dijeron que estaban haciendo eso y en la web, en Mercado Libre está y en Planeta está. Palabra, clave, píganlo, el de la Minf. Y ahí vas, de la Minf definitiva. Y muy contenta con esa foto. Hermosa estás. He recibido muchos fuegos. Estás hermosa en esa foto. Uy, DM de tejer. Mucho DM. Mucho Fueguito. DM de corregir ortografía. Bombas, monitos que se tapan los ojos. Sí, y un parque. ¿Fuegos? ¿Alguna berenjena? Pero me jodieron. Obviamente, ¿con qué te quedás? ¿Una berenjena y un durazno? Con los que te jodieron. Con los que te jodieron. Ah, eso cualquiera. Se nota que llegó el sobre. No, no. ¿Sabés lo que me dijeron? Estás muy seria. Ah, bueno. Y serio. Pero no es ni una crítica. Si vos te amargás por eso, me ofendo. No, bueno. Quizás estoy un poco capaz de ahí. Es tanto para estar contento. Estás un poco seria y ya eso te baja. No, no digo, pero ¿cómo pueden ver eso acá? Después, bueno. No, no, pero entiendo que te abro. Es una manera de ver el mundo. No, tú comentes. Claro. ¿Para qué comentás eso? Yo en eso la entiendo. ¿Por qué? Te tomás el laburo de mi mensaje. Estás muy seria. Decíselo a tu hermano, a tu hija. Yo no me veo serio. No estás seria. Igual el muchacho entre nosotros está muy serio. No, muy serio. Últimamente. Yo me veo. La palabra la puso mi papá, como siempre. El uno. El uno. ¿Cómo te gusta la frase la puso mi papá? El que la puso. El verdadero hombre que la puso. No la ponía, no tenías esta autora. Claro. Me dijo picarona. ¿Picarona te está diciendo a Torrantita? No, pero me dijo le chino. Dice, sos vos. No, dice, sos vos. Estás con carita de picarona. Con que estás por decir alguna barbaridad. Con carita de... Sí, papi. Sí. De hacer una barbaridad picante. Amor total. Bueno, amigos. Para una buena arrancó las copas. Para mí está buena. Para usted está mejor que para una. No, bueno. River ganó de visitante. Un partido que le costó más de lo que parecía ante un rival débil. Pero lo ganó. Ayer. A Taja Franco vive. El ciclón jugó el mejor partido que le vi en Montes de Quetáinsúa. Te diría que en seis meses que no patea largo, no cruza a mitad de cancha. Juega feo realmente el ciclón. Ayer jugó bárbaro. Era una actitud bárbara. Y estaba para liquidarlo. Y no va que se duerme en la liquidación. Y se lo empata. Se lo empata Piquerés. Sí, encima. Para mí Altamirano algo más pudo haber hecho. Después sacó una bola a López, al que era de Lanús. Qué bien juega ese pibe. Le sacó una bola al ángulo increíble y termina empatando con el Palmeira de local. No está mal. Pero tenía para ganarlo, claramente. Hay uno en el medio que me gusta mucho. San Lorenzo. Ayer también lo vi todo el partido. ¿De San Lorenzo Braida? ¿Quién te gusta? El otro. No me acuerdo. Uno con los reflejitos muy bien. Un pibe que anda muy bien. Bueno, y sí. Un pibe hermoso. Un pibe hermoso. El gol ese tiro libre. Pareció que Facundo Altamirano es un poquito más. Me encanta Altamirano. Se nos sacó una nota por ese gol. Putié. Ah, si ganamos algo. Venía el lunes. Pero bueno. La famosa. Ya vendrá. La famosa, la famosa. Por ti, vení. Daré. Me vino a San Lorenzo. Irala. Francisco Perú. Irala. 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 Irala te gusta. Irala Sarabia. Y Boca ayer jugó en la altura también. Sí. No, es rarísimo que la sudamericana la dan solo en DirecTV. Sí. Tenía ganas de ver el partido de Boca. Terminé viendo a Casla, la verdad. Me pareció, me dio bronca. De ver un partido para ver un rato bien compacto. Para que el fútbol libre sea libre. Bueno, también, obvio. Es verdad que había más gente en... ¿En dónde? En el oficial, en el Pirata. O sea, más en el Pirata que en el oficial. Y es posible porque DirecTV no tiene tanta gente. En el Pirata marcaron, hay que ver si es verdad, pero decían que en un momento había 8 millones de personas y por eso se saturó. Y porque el Pirata... 8 millones. En todo el mundo, ¿eh? Sí. Porque 8 millones... Claro, no, obvio, obvio. 8 millones. Un club internacional, hermano. Sí, bueno. Bueno, pero empezó en la Copa. Un buen primer tiempo. Lástima el penal que era Benedetto. La gran figura, Leandro Gray. Muy bien, Gray. La cantidad de pelotas que sacó ayer. Qué bien, me encanta. Bien. Bueno, arrancaron las copas. Un poquito había que... Che, otra buena. Otra buena. Mañana viene Wos al programa. Impresionante. Esa es una muy buena. Porque es una nota muy linda y la primera es que viene en este cuarto año. Que venga. Que venga. En el ciclo de la primera vez que viene. Que venga una nota por Zoom y eso, pero que venga está buena. Creo que cuando empezó Todo Pasa y soñamos notas, una era Wos en este estudio. Así que buenísimo. Y otra buena es que Villegas nos trajo la comida. Quiero agradecer a Villegas. Alicia Mordo es justo a 1050. Mejor parrilla de Puerto Madero. Una vista divina. Delivery y experiencias y reservas. 43 43 0108 15 49 35 23 75. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Mati. Sí, ¿quién es? Diego acá de Villoquilla. ¿Cómo estás? Diego. Todo bien. Una buena, Diego. Me compré un terreno con mi pareja en Carlos Kenan hace dos semanas. ¡Vamos! ¡Vamos! Compró terreno. ¿Las medidas de ese terreno? 2.500 metros cuadrados. ¡Sí, impresionante! Y ahora las medidas, además de los metros cuadrados. ¿Cómo, cómo? 10 por 25. ¿Cuánto es? Ah, claro, el frente, ¿cuánto es? 46 por 55, más o menos, creo que era. ¿Cuánto? 46 por 55. Y como en pedazo, porque eso me da muchísimo más. Y no, no, ahí, no sé. ¿Cómo 46? 10 por 25 me da 2.500 metros. No, no, te da 250. ¿250? Ah, ok, tenés razón vos, Clemente. Yo, matemático, ¿viste? Este es perito mercantil. Ah, es petitero. Yo fui al Don Bosco. Petitero y perito. Yo entré a un negocio y digo, a ver, ¿cuánta salida? ¿Cuántos clientes hay? A ver, ¿cuánto fue a tu colegio? Alguien me dijo. ¿Al Don Bosco? ¿Vos sabés? ¿A mi colegio? Sí, el otro día. Bueno, se compró un terreno. ¿Y qué vamos a hacer con el terreno? ¿Vamos a construir? ¿Lo dejamos para más adelante? ¿Ya tenés algún plan? Sí, vamos a construir. Ahora estamos ahorrando. Nada, nos quedamos medio secos, ¿viste? Después de la compra, normal. Pero bueno, ahora estamos ahorrando y no sé, calculamos que en algunos años estaremos con la obra. ¿Por qué Carlos Kinn, amigo? ¿Qué te atraía de Carlos Kinn en particular, de tener familia por ahí? La paz, Clement. La paz. Yo vivo muy shortquilla y trabajé en Barracas. Toda mi vida me manejé por Palermo. Y la verdad que había alquilado por Airbnb una casita ahí al lado por Carlos Kinn. Y no sé, es el descanso, sí o sí. Claro. El descampo. No me acuerdo el nombre. El que está al lado de Carlos Kinn también es muy lindo. Villa Ruiz, creo que es. Villa Ruiz. Y la idea es mudarse a vivir. ¿Te vas con tu Barbie, a Ken? No, mirá, la idea sería, por un tema de dependencia laboral, vivir acá, en Villorquiza y los fines de semana ir para allá. Dos casas. Ah, y además tenés un proyectazo que es cuando empieces a construir, vas a tener los fines de semana, que van a tener toda esa parte que es desgastante y a la vez súper linda, vas a estar en naturaleza, viendo la construcción, te vas a comer una parrillita, que en Carlos Kinn creo que hay buenas. Sí, total, total, vamos por eso, sabemos que al principio la obra va a ser un poco estresante, también tenés que ir para allá para ver los avances, porque eso sí o sí tenés que ir, pero contento, contento, porque capaz es un estrés que después a la larga lo terminé a disfrutando. Qué lindo. Contento también porque, bueno, tengo sobrinos, ¿viste?, y van a tener los avances para correr, para jugar, y yo acá en un departamento de 46 metros cuadrados en Villorquiza, mucho no puedo hacer, ¿viste? Van a correr. Sí, como la hotelera. Diego, un abrazo, se compró un terreno en Carlos Kinn, una buenísima. Muy buena, muy buena. Un último mensaje, chicos, les agradezco por toda la buena onda que tiran, la verdad que estoy todos los días escuchándolos desde que pasó la pandemia, bueno, también los escuchaba cuando iba a la facultad de la gestión anterior, la verdad que les agradezco, fui a la fiesta. ¿Tuvo buena? Me encantó, la última no pude ir por un tema que ya tenía compromisos, pero a la primera fui, nos gustó muchísimo, fuimos con mi pareja. Bien. Leo Gávez, crack. El uno, el uno, el uno. Lo he tomado una hora bailando, la verdad que lo felicito, así que bueno, nada, agradecerle por toda la buena onda que tiran todos los días, no solamente cuando haya esta sesión. Gracias, Dieguito, un abrazo grande, pa. Un abrazo y nada, sigan así. Un beso, un beso muy grande. 3 o 23 minutos, seriedad total. No, 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 porque nos deja conmovidos, nos emociona, la verdad que hay mucho mensaje, mucha gente que está llamando. 180.000 casos de dengue. Sí. Es muy bueno como se editorializa que es... 180.000, los registrados. Paíso, claro, sí, obvio. Me gusta que, estamos viendo un Zócalo que dice, delegó el manejo en las provincias. No, no, las provincias hicieron, dijieron, hagamos algo porque nadie hace algo nosotros, porque si no estamos en pelotas. Estamos solos, viejo, hay que ponerle todo, es una buena, cuidémonos entre nosotros. Pará, una buena, está buenísima. En dos semanas puede resolverse el tema del faltante. Los repelentes. Dos semanas es un montón de tiempo, loco. Mientras tanto, andá cacheteándote, o no salgas de tu casa. No vayas a un café a tomar en la vereda. Tremendo. Muy bien, va a querer salir al aire con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, chicos, habla Carla. Hola, Carla, al fin, al fin vino Carla. Carla, ¿dónde estás ahora? Yo vivo en Potrero de los Funes, San Luis. ¡Qué lindo! En Potrero de los Funes. ¡Microclima! Hermoso, sí, hermoso el clima de acá. Juan Gilberto se formó como futbolista. Claro, exactamente, Potrero de los Funes, lo más lindo de Potrero. Lo más lindo de Potrero, el salto de la moneda. ¿Qué es? ¿Cómo es? Contanos. Es una caminata de 45 minutos, que ya es una cascada, que tiene dos pozos de agua. Es una cascada de vertiente natural, es hermoso, divino para pasar el día. Uy, estoy para ir ahí. Y pará, ¿a vos te pica, viste que a los bichos de Ciudadanos pica la de, qué lindo, ir ahí, un lugar más tranquilo. ¿A vos te da ganas de, quiero estar en una metrópolis con muchos autos y smog? No, 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 amo estar acá. Yo en realidad soy de Buenos Aires y vivo acá hace cuatro años y no lo cambio por nada. Me encanta ese lugar. ¿Tenés una buena, Carla? Tengo una muy buena. El domingo de la mañana yo volqué con el auto. Muy buena, felicidades. ¡Bien, Carla! ¡Felicito! Muy buena. Muy buena. Esa es la buena. Tenemos otro llamado. ¡Va, va re por ahí! ¡Arruya! Bueno. Dale, dale. ¿Qué más? No, pero la buena de todo eso es que salí completamente ilesa. ¡Qué gran palabra! Sí, ilesa. Tenés que saber, tenés que ver como que del otro auto, ¿no? Claro, ¿cómo fue la jugada? Contala, tu versión vamos a tener, hay que saber esto, es tu versión. Es que es la única... Después le preguntamos al árbol. Ah, sé. No, dicen que es la única versión. Es la única versión. A ver. Yo venía para mi casa, estaba sola en el auto, a una cuadra y media de mi casa, y hay una curva que me comí el cordón y pegué el volantazo, y cuando pegué el volantazo volqué el auto. Vive en Imola, a una curva, a una cuadra de la casa, sola, cordonea y se le da vuelta a la agua, puedo creer. ¿Cómo hiciste? Es un milagro. Tengo dos preguntas. ¿Hora del siniestro? A las seis de la mañana. Bebidas ingeridas. Eh, venía, claro. Y bebidas ingeridas, previamente. Un poco. Bueno, está mal. La esquina de la casa no conoce. Está muy mal. Está muy mal, está muy mal. Es lineal, es lo que sucede cuando tomás alcohol y manejas. O cuando mirás el teléfono. ¿De dónde venías? ¿De un casamiento o venías de una noche de jarana? Jarola, jarola. Una noche de jarana. Bueno, bueno, aprendiste que no hay que hacerlo. ¿De salir y divertirse o de amor y pasión? Sí. No, no, salí y divertirse. Bien, salí y divertirse. Está bien. Bueno, yo creo que la buena es que aprendió. Que aprendió que no... Don't drink and drive, ¿no? Está claro eso. Poder fumar y volar. Claro. Esa remera. Es muy buenísimo. Muy 80. Es el tanque del sexo. Bueno, ¿y cómo se resolvió este entuerto? Ayer recién hice la denuncia en el seguro. El auto claramente quedó en destrucción total. Sola. ¿Cómo podés chocar sola y destrucción total? Difícil, ¿eh? No, no, es que si vos ves el auto pensás que la persona o quedó internada, completamente herida o murió porque quedó muy hecho mierda. ¿Por qué? Pasa que cuando yo comí el cordón y pego el plantazo que se vuelca el auto, ¿qué pasa? Esa curva tiene una sierra del lado izquierdo que es donde yo agarré cordón porque es solo mano para un lado y quedó la mitad del auto arriba de la vereda, la mitad en la calle y todo el frente se rompió. Me gusta la tranquilidad. Por eso me vine a San Luis y se la pone en la pera y vuelca con el auto a una cuadra de la casa. Qué linda, es buena la tranquilidad. A las seis de la mañana alcoholizada. Necesitaba un poco de adrenalina mi vida, parece. Está bien. Y ahora estás acá en Capital. No, en Potrero-Lofunes. Potrero-Lofunes. No, yo vivo acá en Potrero. Listo. Mirá. No, no, está bien. No, era para saber. Una desgracia con suerte. La famosa frase de la desgracia con suerte. Lo único que me hice fue una cintura en la nariz por el aire que se me disparó en la cara. Qué bandón. Qué bandón. Qué bandón. Qué bandón. Qué bandón. Gracias a los hermanos. Aparte, ¿cuándo chocaste? Cuando sale el sol y ella volcó en su balcón. Impresionante. Bueno, Carla, beso gigante. Gracias por compartir la buena. Bueno, chicos, gracias. Un beso a ustedes. Hasta luego. Qué buena onda, loco. 13.28 y muchas buenas que se acumulan. Tiene más ventas de todo. No, no, me quedé pensando en el choque a una cuadra de tu casa. No, es demasiado. No había chance. Lo conocés. No había chance. Una curva que no vi, que no conocía. Dale. No había chance de dijera, venía un té canasta de cuatro amigas. Sabés de que había chance de estar boludeando con el celular, ¿eh? Ah, eso es tremendo. He visto situaciones hoy a la mañana. Es terrible. Están en auto. Cuando no sos vos el que está mirando el celular, porque también pasa. Puede pasar. No, me pasa en el semáforo. Estás en el auto y yo también. Sí. En el semáforo. No arranca el de adelante. Dale. Le da mucha bronca. Le da mucha bronca. Le da mucha bronca. Le da mucha bronca. Yo necesito de mi mujer Aprenda a Manejar para que no me juzgue más cuando puteo a esos imbéciles. Es como, dale, flaco. Hay una flecha. Se puso verde. Está mirando el teléfono y lo deja, le pone, pone, me tarda. Hoy lo que vi era uno. Me da 20 segundos, un semáforo de horas 40. No, me da bronca. Me da corrientes. Yo iba detrás de él y se corría de carril, pero viste como a penitas. Me da bronca. Este está mirando el celular. Claro, porque no está manejando. Le paso por al lado. Él no está bien alineado. Actron, rápida acción. El ibuprofeno número uno, Emilce, te recomiendo. Te invito a conectar con el alivio a través de la música. Lo que genera alivio depende de cada uno. Quiero que sepas esto y que atesores esta enseñanza. El alivio se siente no solo al calmar un dolor, sino al equilibrar un estado de desajuste. ¿Te suena? Sí. Sofía Martínez. Actron, el ibuprofeno número uno, porque dijo que está con problemas de sueño. De Nuni. Alguien al aire juega con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Quién habla? Gustavo es mi nombre. Anotamos Gustavo. ¿De dónde es, Gustavo? San Andrés. Partido de San Martín. Bien. ¿Le gusta la música, Gustavo? Me gusta la música. Bien. Me gusta el arte. ¿Y con quién salió? ¿A quién no? Por ahí alguien dice, no, no soy de ir a ver recitales. ¿Y con quién vive, Gustavo? Vivo con mi mujer, con mi pareja y mis dos hijos. Mujer, pareja y dos hijos. Sí, 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 porque están una trieja. Además los hijos la quieren a la pareja. No, es que él tiene pareja y compró una mujer. Abran las parejas. Abran las parejas. Abran las parejas. Desarrolle. No, 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 no. Porque dije mujer y pareja. Pero no está dispuesto, no está dispuesto. No, yo soy de tu equipa. Tampoco estoy tan abierto. No puedo decirlo. Sí, la verdad, me asco la gente que no se construye. Sí, a mí también. En 20 años, ¿no te ves abriendo? En 20 años, ¿no te ves abriendo? Y qué sé yo. Puede ser. El tema es quién quiere con uno dentro de 20 años. Para mí comprar el libro de Agassi. Comprar el libro de Agassi ya open y empezar a meter subliminalmente. Mirá, la ventana no está todo lo abierta que me gustaría que esté. ¿Una buena, Gus? Una buena, sí. En realidad es una, pero que son dos. El domingo bautizamos a nuestros dos hijos, Juaco, que va a cumplir 5 años. ¿Se puede bautizar a los dos? ¿Al mismo tiempo? A los dos, sí. Sí, porque... ¿Pero qué edades tienen? 5 años, Juaco. Y 20. Va para 5. Y Lolo, un añito. Juaco y Lolo. Mirá qué lindo. ¿Sos muy religioso o te gustaba el libro? No, no. No, no. Ella, ella, ella. No, mismo por eso a Juaco no lo bautizamos antes. Tocó pandemia también en un momento. Tocó pandemia. Fue un tema en pareja, a ver si lo hacíamos o no. Y dijimos que sí, dijimos, bueno, vamos. Y también tiene un contexto esto que es al siguiente fin de semana nos casamos con mi pareja. ¡Qué lindo! Pero pará, medio que pintó, porque no me hablás de una programación de un casorio. Medio que bautizamos y el otro día nos casamos. La esencia era el festejo, la celebración. El sacramento no es parte de la esencia, lo pregunto desde la religión. Porque ya van dos, metiste dos sacramentos. ¿Dos sacramentos? Él es el verdadero sacramento tal de California. Sí, él es el sacramento king. Nos casamos por iglesia, nos casamos por civil, no hacemos iglesia y el sábado metemos fiesta. Mirá, escucha deftones que son de sacramento. Sin sacramento, yo, acá tenés uno. Sin sacramento. Con el diablo a ver. Sin sacramento. Todos los pecados. Ni un sacramento. ¿El sábado fiesta? Es como casa divertida. El sábado que viene, no, el domingo que viene bautismo. El jueves que viene civil y el sábado fiesta. ¿Y la billetera? ¿Qué meter un melón? No, igual todo muy casero, todo muy a pulmón. Igual para el casamiento hiciste una lista o pusiste un CBU para que la gente te done, ¿verdad? Sí, claramente, claramente. Como para ti. Estamos esperando, con los dos abiertos, que la gente y los invitados puedan. ¿Cuál es el promedio que se dona hoy en un casamiento? Aprox, más o menos, vas a ver. ¿20 lucas? ¿50? Sí, hay mucha diferencia. Lo que pueden, no, y yo creo que entre 15 y 30, ponele, ese rango. Para mí es un poco más de lo que gastarías en una cena afuera. ¿Ya hablaste con tu mujer y apostaron quién pone más y quién pone menos porque saben que tiene algún amigo al que quieren mucho pero que es muy rata? Sí, no de rata, pero sí se habló de lo que esperamos un poco más. Claro. Hablamos más de lo que, no tanto de los que no pueden tanto, sino de los que pueden un poco más. Y la mayoría tiene un promedio y hay 4 o 5 que si este podría poner un pucho más. Te dijiste, tu tío es un hijo de... Perdón, nunca se especuló con, bueno, vamos a poner más de lo que nos da el culo para creyendo que vamos a hacer tanta cantidad. ¿Quién de los dos de la pareja tiene un familiar de Guita? No, y te digo que ninguno. Ah, porque viste que cada tanto pasa que hay uno que tiene un tío que tiene Guita. Aparte, el tío tampoco te cae tanto de un tío. No es que es el hermano o el papá. La buena son estos sacramentos, ¿no? El bautismo, el casorio, ¿o hay más buenas? No, no, es la celebración de que en un momento paras un poco la pelota, ves todo lo que construiste y querés celebrarlo con la gente que querés y que amás. Qué lindo. Y es eso, es eso. La verdad que es eso. Obviamente que se festeja el amor en sí. Se festeja el amor. Pero es eso. La verdad que teníamos muchas ganas de celebrar los dos. Así que bueno, nos metimos en un lindo quilombo. Bueno, tiene dos pibes. No sé si está hoy a la noche. Se está festejando el amor. No sé si está hoy a la noche para ir. Ahora decidimos. Ahora decidimos. No, imaginate Matata que se organiza, ¿no? ¿Qué qué? Se organizan los pibes. Se organizan con ganas de salir. En dos minutos se organizan. Son las últimas salidas. Bueno, Gus, anotado vieja. Abrazo. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, chico. Abrazo grande. Gracias. Gran abrazo para Gustavo. Uno más. 13.34. Recién. Viejos no se han apurado. ¿Hace frío o hace calor? Hay 24 grados y medio. No, hace calor. Hace calor. A la mañana hacía off-free. Yo salí antes de las 8 y me abrigué un poquito. Cuando Juan se va a jugar al fútbol, hacía frío. Cuando sale, no sabe si hace calor o es el sudor masculino que lo invade. En este momento hace calor. Hace calor. Hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, Matata. ¿Cómo te va? Bien. ¿Quién es? Lea Lagomarsino. Capo Clement. Hola, loco. Lea Lagoma. ¿Cómo estás, Lea Lagomarsino? Es un oyente clásico de radio, de todos los programas por los que pasamos. ¿No, Lea? Exactamente. Sí, señor. Llamo para mi logro. No, no, mentira. Aguante, loco. Bueno. Una buena. ¿Cómo andás? Una buena. Emilce, felicitaciones, Emilce, por el libro. Muchas gracias, Lea. ¿Qué sos de Diego Lagomarsino? El hermano. No, 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 no. Seremos parientes lejanos. Nada que ver. Bien, bueno. Mira cómo te despegaste. Y tenés una buena, ¿verdad? Sí, tengo una buena, una trivial, pero no menos importante que conseguí off, conseguí repelente. ¿Conseguiste repelente? ¡Sos millonario! Hoy escuché un consejo para conseguir, pero bueno. A ver. ¿Lo escuchaste? No, no, pero contame cómo conseguiste. No, pasaba... Yo laburo en la calle, tengo una distribuidora y ando repartiendo y en José C. Paz salía de un cliente y veo un cartelito que decía off 7 mil pesos. ¿Y agarraste? Y agarré viaje. Paré, golpeé la puerta, aplaudí las manos, señora, qué sé yo, y bueno, ahí conseguí. ¡Qué bueno! ¿Y conseguiste una buena marca? ¿Conseguiste una segunda marca? Conseguí primera marca, el naranja. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy te la pones en la pera. Es tremendo esto, ¿eh? Me la pongo en la pera. ¿Te puedo invitar a salir? Descorchás un champán y descorchás un repelente. ¿Sos soltero? Exactamente. No, no, no. Estoy cantado, tengo dos chicos. Está defendiendo a la familia. ¿Sabés qué yo le digo? Eduardo, voy 10 minutos, hago algo, pero vuelvo con off. Esto está... Tremendo. Y aparte, voy a poner, entonces necesito, necesito, estoy mucho al aire libre, entonces me tengo que poner. ¿Dónde vive la goma? En Merlo. En Merlo. ¿Le gusta la música, Lea? Sí, sí. ¿Le gusta ir a ver recitales y esas cosas? Sí, hace rato que no voy, pero sí, me gusta. Con más razón, ¿no? Cuestión económica, viste, nos atosiga. A menos que haya algo... Te regalan todo el drama, el Movistar. Y ahí vas. Y ahí es como no. Ahí vas, obviamente. Aparte, estás protegido para el camino porque te des off. Claro. Viero que hoy la del off, conseguir repelente, ya está puesto en términos de voy a ofender a mi familia. Sí. Viste, es como voy a proteger a mi familia. Sí, claro. Sí, sí, es esa. Con esta epidemia. Bueno, Lea, quedate en línea y tiene un par de entradas para ir al Movistar hoy a la noche. Sí, sí, hoy a la noche. Dale, querido, para que te pase una más, una más que es la más emotiva y la más linda. Me acaban de regalar dos entradas para el Movistar esta noche, dice. Qué grosos que son. Escucha, tengo una que es mejor. Mi ex-hija, Valen Valentina, ahora es ex-Valentina. Ya le salió el cambio de partida de nacimiento y ahora es Valen Julián. Vamos todavía, Lea. No aguante. Julián. Ah, ok, ok. Valen Julián. Ok, ok. ¿Por qué se puso Julián? Mi ex-hija me rease usted. Porque se puso Julián porque en una oportunidad, no sé si hablando con mi mujer, le dijo qué nombre le hubieran puesto si hubiera sido varón. Y bueno, ahora piso el DNI como no binario y bueno, le vemos mucho mejor, más feliz y bueno, espero que la tire también porque en una época donde hay tanto odio, tanta grieta y tanta mierda, bueno, es algo que es muy importante que haya tolerancia. Total. ¿Qué edad tiene, Lea, Julián? Tiene 20, 20. 20 años. Vale. Y te cuesta, ¿no? Porque ya... Sí, no, está aprendiendo. Es un laburo que tenemos que hacer todo, el artículo, ponerlo bien, viste, no herir, qué sé yo. Sí, igual se dejó el Valen, o sea, es Valen Julián, antes era Valentina, ahora es Valen Julián y nosotros ya nos acostumbramos obviamente a decirle Valen y no tiene problema si le decimos ella a él porque, viste, también está en ese cambio que, bueno, no es algo fácil, pero bueno, es un camino que ya emprendió y bueno, por lo menos ya hizo el trámite para el DNI nuevo y... Bueno, puede ser con él o con él o con tu mujer o con quien sea, con quien vos quieras. Gracias por compartirla, loco, re linda, ché. Sí, gracias, Lea, divino, divino. Dale, me quedo en línea, un beso grande. Dale, un abrazo gigante, se va al Movistar esta noche. Puede con Valen. O con Valen o con la mujer o con quien quiera. La verdad que es de él y gracias a Tron, Rápida Acción y Uporfeno Número 1 que presentó una buena conectándote con el alivio a través de los buenos momentos. Dos, buen momento es encontrarse con Guati. Siempre. Y su móvil amable, ¿a dónde está Guati? ¿A dónde se encuentra el mejor? El número uno, Walter Bernabé Friñani. Buenas tardes, Guati. ¿Qué hace Matata, Clemen, Mesa Hermosa? ¿Cómo están? Buenas tardes, 23 grados la temperatura. ¿Dónde estoy? En uno de los lugares más lindos, más emblemáticos, acaso, de la ciudad de Buenos Aires. En el mismísimo hipódromo de Palermo. Mirá lo que es esto, Matata. Mirá que cruzaron el disco. No, la arena palermitana. He ido muchas veces y he ido muchas veces con el señor que tenés a tu izquierda también. Con el de tu derecha creo que también, pero más con el de la izquierda. ¿Qué ha indicado este lugar para, bueno, hablar con la gente de Turf, con nuestros grandes amigos? Estoy junto a Joaquín Levit, junto a Leal Opatín. Primero, felicitaciones porque se cumplen nada más y nada menos que 27 años de una pila de vida. Un disco que compré, así que 27 años, Matata. ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? Y bueno, voy a arrancar, primero agradeciéndoles este momento radial a Joaquín y a Lea. Joaquín, ¿qué pensás de aquel Joaquín en ese año, en el año 96? ¿Imaginabas semejante éxito? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Segundo, por comprar el disco. ¿Lo compraste en cassette o en CD? Lo compré en CD. Ah, bueno, porque también en esa época se editaban en cassette. ¿Qué le diría, Joaquincito? Sí, un consejo. Un consejo. Sé fiel a tus ideas. Qué lindo. Qué lindo consejo. Y por suerte eso se mantuvo hasta el día de hoy. Y hoy estamos celebrando también estos 27 años de un disco que lo vamos a tocar y que lo estamos ensayando y disfrutando muchísimo. No, hermoso, pará, ya que estamos con este juego te quiero pedir otra, Joaquín. Una advertencia, porque un consejo, algo que finalmente hiciste, no hacía falta porque lo hiciste de todas maneras. Pero una advertencia, ojo, que te van a querer cagar, ojo, con tal cosa, ojo, tal show que cerraste en Paraguay se va a complicar. No sé si hay alguna advertencia que te quieras hacer. No, vos sabés que yo te voy a decir una cosa que no sé si me conviene decirla o no. Yo, cuando empecé a dedicarme a esto, y esto lo hice antes de que nos suceda, digamos, el éxito o el reconocimiento, yo dije, bueno, me van a cagar por todos lados, así que me relajo. Excelente. Y dejé que me pase. ¿Y sucedió? ¿Sucedió que te cagaron mucho? No, siento que cada vez que... No, lo cierto es que nos viven cagando a todos, no me quiero poner dramático, pero vamos a ser sinceros, es un eterno, te morfan todo el tiempo, todo lo que sea. Pará, tengo una... Así que mejor un consejo de lo que yo diría esta tarde, bueno, no hacerse mala sangre. ¿Cuándo se dieron cuenta, yo me acuerdo mucho, yo era la época de la URA de Cadete y los repasaban en la radio todo el tiempo. ¿Cuándo se dieron cuenta que el disco había pegado, que el disco era un éxito? Mirá, muy rápidamente pasó algo que era poco común para la época que, no sé si recordás, pero para que las bandas tengan suceso o que sean reconocidas, tenían que pasar como 10 años. Sí, claro. Sí, y había como el famoso hacerse el derecho de piso, ¿no? Sí. Y hasta inclusive estaba mal visto si te iba bien rápidamente. Nosotros, de manera muy pero muy rápida, tuvimos éxito y nos dimos cuenta porque empezamos a sonar muy rápidamente en la radio. De hecho, esta canción que está sonando ahora, Crónica TV, tuvo mucha repercusión en la radio. Y, además, a los dos meses se puso como de moda el grupo y nos pedían autógrafos y nos golpeaban los vidrios de la camioneta. Publicitaban un jeans. Estaban en una campaña de una marca de jeans también, me acuerdo. Estábamos en una campaña. La comparación con los Stones de los 70, ¿no? Era en esa época. Sí, sí, sí. Así que un montón de cosas que, hoy por hoy, recordándolo para atrás, son muy locas porque eran muy novedosas para la época, ¿no? Porque, lo que vos decís, un grupo que en plena época donde estaba muy mal visto ser, ponerle entre comillas, ¿no? Comercial. Nosotros hacíamos la campaña de Levis. No, y reivindicaban el pop, aparte, y las canciones que tenían. Reivindicábamos. Sí, aparte inventamos lo que, o trajimos, claro, para acá, el Britpop, que en ese momento acá no existía, por ejemplo. Y nosotros lo transformamos en una mezcla de Britpop con los ratones paranoicos. Cosa que también, viste, era muy raro. No, no, fue hermoso ese momento. Yo quiero hacerle la pregunta a Lea. Muy lindo. A Lea le quiero preguntar, ¿qué lembranzas le trae estar en el Templo Palermitano? Si tiene algún recuerdo, alguna bronca para achacarle por ahí a un Laitán, a un... No sé, ¿con qué nombre ha gritado? Portulé. Portulé. Elvio Portulé. Nada, la verdad que estamos muy felices cuando entramos acá a la tribuna Paddock. Muchos recuerdos. Es un lugar tan hermoso, tan fuera del mundo, donde era una vagancia, una bohemia, la apuesta, todo rondando lo ilegal, lo que más nos gusta. Y nada, volver a sentirlo y verlo con los propios ojos, está precioso el hipódromo. Pero sí, como vos decís, todo eso shock y las primeras apuestas, porque bueno, mi hermano... Claro. La barra de mi hermano eran todos muy burreros y de hecho el primer manager, el Facha, era el campeón de burros y de la joda. Pero en el medio de la música. Con todo eso, pensabas que iba con tu apellido. Tenías banda desde antes también, pero de golpe este éxito, ¿te sorprendió o qué cuando salió una pila de vida? Sí, con Joaquín, ya ahí estábamos tocando con Joaquín, hicimos un impasse que se fue en un momento a tocar a Juan Aloja y me dijo, espérame, yo ya vuelvo. Y la verdad que Joaquín estaba muy avispado y creímos y fuimos para adelante con todo, sin pensar mucho, era todo muy inocente. Dejame que te agregue una cosa para que responda a tu pregunta en realidad un poquito más profunda, que es que nosotros ya sabíamos que no iba a ir bien. Como que teníamos tanta fe, tanta confianza en nosotros mismos, que salimos con todo a comernos el mundo. Eso está bueno para transmitirlo a cualquiera que quiera hacer algo o a los chicos que hacen sus bandas o sus solistas o lo que sea, que teniéndote mucha confianza y entregando mucho. Pero están las canciones, Joaquín, también. Ustedes tenían unas canciones que también me gustaría saber eso. Cuando hicieron Casanova, Crónica TV, cuando las terminaban de hacer, ¿se daban cuenta que, che, boludo, hicimos un temazo? No sé si estábamos contentos con lo que hacíamos. Me acuerdo, dijiste Casanova, que en realidad fue el primer corte de difusión. Yo me acuerdo del videoclip de Casanova. Yo me acuerdo del de Crónica TV, que dirigió Pocah, una música normal. Fue la filmación del videoclip de Crónica. Claro. Ah, mirá qué loco. Bueno, pero, por ejemplo, nuestras canciones no eran normales canciones comerciales. Era más rara. Por ejemplo, Casanova no tiene estribillo. Entonces, el de la compañía decía, apareció en la promoción, decía, poné el estribillo. Y yo le decía, ¿y cuál es el estribillo? Pa, para, pa, para, pa, 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 pa. Nosotros llamamos así, digamos, mamá, meta. ¿Qué está diciendo? No sabíamos lo que estaba... ¿Entendés? La jorneta decían que era el estribillo. No, cualquiera. Guatita, tenés... Crónica TV fue muy flashero porque éramos muy fans ahí de Crónica. Fue antes de que explote Crónica. Ahora ya se fue ese Crónica lindo, loco. Fue un toque antes, pero éramos muy fans de los super titulares, de las placas rojas. Y muy psicodélicos, de la placa roja. Me acuerdo hasta en la filmación del video, tenían que pegarle un tiro a alguien. En la filmación de ese momento, y saltaba la sangre, estaba simulado como un disparo. No me acuerdo a quién le disparaban. Ah, sí, porque yo... El guión estaba hecho por unos chicos que... El amigo de Más, por poca. Por poca, sí. Por poca. Tenía un argumento que nunca entendí hasta el día de hoy. Mirá, que yo era como yo en mujer, pero tenía un diente de oro. Me decía, ahora sos vos el mujer. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un diente de oro? No sé. Porque nunca entendí de qué se trata el video. ¿Por qué? No entiendo. Ah, bueno. Y lo que sí que ahí aparece el facha, que le he contado que era el primer manager, con el cual tuvimos un par de situaciones muy lindas, porque él era quien nos pasaba las fijas para venir acá al hipódromo. Claro. Y yo vivía acá en Barrancas de Belgrano, que es cerca, y por ejemplo estábamos con este en casa. Veníamos rajando. Veníamos rajando. En la sexta de Palermo, pan de lujo. Ahora es la bisnaga. Y teníamos, ponele, para aquel que no sabe, entre carrera y carrera, tenés tiempo como de 30 o 40 minutos para apostar hasta que cierran las apuestas. Entonces teníamos, decía el facha, nos llamaba, decía, todo a tal. Y nos tomábamos el bondi, veníamos a los pedos, poníamos la guita y después perdíamos o ganábamos, pero después volvíamos a ensayar a la casa mía. O sea que teníamos como intervalos, viste, de venir acá. Surgió, surgió Turf, el nombre, el inmediato. Sí, sí, porque es lo que vos vivís acá, así, mirá, para mostrarle a la gente que está mirando. Es una hermosura. No, pero aparte de ser hermoso, que es cierto. Es un mundo aparte. Estás en pleno corazón de Buenos Aires, sin embargo, estás totalmente aislado del mundo, estás como en un espacio muy abierto donde no solo podés ver los caballos, sino también ves el tren y al fondo está el río de la Plata. Bajo el tren. Y está el espíritu de Carlitos Gardel. Es verdad. Entre otros. Escúchame, ¿cuándo presentan el disco? O sea, mucho, mucho folclore. Mucho folclore. Ah, y por último del Facha, que era otra época muy linda que tiene que ver con esto hablando del éxito, el suceso, el reconocimiento. Es que con este disco y en esa época ganamos nuestra primera plata por tocar una vez. Y me acuerdo que estábamos tocando en un lugar que se llama El Codo, que era un bar. Guardia Vieja y Serrano. Sí, en Guardia Vieja, un bar buenísimo. Era un bolichito, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, era un bolichito. Fuimos, fuimos. Y terminamos de tocar, nosotros resacados siempre los residuos, ahora nosotros, y vamos ahí arriba a quedar el camarín y cuando viene el Facha dice, ganamos 327 pesos. Y todo, ¡eh! Qué sé yo, nos compramos dos pizzas, ¿no? Pero eran dólares, eran dólares, 300 dólares, 300 dólares. Hermoso sentir que es profesional. No, 3 dólares. 3 dólares. No, era 1 a 1. Era 1 a 1, ganaste 300 dólares. Sí, claro. 327 pesos te ganaste. Sí. Bueno, y son cosas lindas, ¿viste? Muy chiquititas, pequeñas cositas que uno se acuerda. Hermosa. ¿Cuándo presentan el disco? ¿Cuándo vuelven a tocarlo, digo, no presentarlo? Bueno, dos novedades. Una es que mañana sale por primera vez, lo suben a todas las plataformas, el disco Una Pila de Vida, que es el primero de todos. Sí, no está en Spotify. Hoy no está en Spotify. No está. Sin embargo. Esa frase, una vez por semana uno te dice, una pila de vida no está en Spotify. Sí, es tremendo. Bueno, está. Cuando lo subamos, seguro no lo va a querer escuchar nadie. Pero bueno, ya está, por lo menos. Que no. Y siempre que te lo dices, es el mismo. Pero qué influyente fue. Sí, lo logró, lo logró. Y que te lo dice toda la semana. Así que mañana va a salir en Spotify y en todos lados el disco Una Pila de Vida, remasterizado y con bonus tracks, que son los discos que quedaron, perdón, las canciones que quedaron afuera en su momento, porque todas estas canciones fueron las primeras que compusimos. De hecho, de los 10, no sé, 11, 12 temas que tiene el disco, nosotros empezamos tocando en vivo con 7 canciones y sumamos enlace de los ratones, ponele, y teníamos 8 y eso era nuestro repertorio. Después compusimos un par más y ahí hicimos el disco, pero algunas quedaron fuera y van a salir editadas también. Y lo vamos a presentar el 24 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Está espectacular. Gran lugar. Pero antes vamos a ir a tocar unos temas ahí. ¡Venga! ¡Venga a tocar! Por favor. Vinieron individualmente los dos, pero Turf, que venga Turf a tocar acá en la terraza. Va a ir Turf, Turf para ir para allá. A tocar una pila de vida, por favor. Y así que estamos re contentos también de ir para allá. Vamos a tocar, ¿saben lo que vamos a tocar? Vamos a tocar un par de esos buenos tracks. Hermoso. Y alguna que otra versión de esas que no quedaron, de los mismos temas de Dico, pero que la versión que no quedó. Unos rarities. Dale, sí, sí, sí. Coliseo buenísimo, buenísimo Coliseo. Bueno, Wati, el cierre es tuyo. Un placer encontrarlos con nuestros amiguitos. El cierre es tuyo, Wati, un placer encontrarlos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Qué mejor jueves de una buena, inmejorable, desde el hipódromo de Palermo con los amigos de Turf, celebrando los 27 años de una pila de vida. Gracias, Joaquín. Gracias, Lea. Gracias, Wati. Gracias, Wati, querido. ¿Y qué vamos a poner ahora? Teníamos otra apertura, pero Crónica TV. Poné Crónica TV. Por favor. Qué temazo. Es un temazo, eh. Crónica TV, una pila de vida, 24 de mayo en el Coliseo. Antes ya se comprometieron y van a tener que venir a tocar acá nuestra terraza. Ojo. 13.54. Esto recién comienza, amigos. Estás escuchando Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde. Es verdad que hay algo medio ratones, algo medio Britpop y algo pop. Todo junto. Y hay algo re argentino. Y Crónica TV. Sí. Por ejemplo. Hay que hacer esto a los 20, eh. Muy bueno, muy bueno. Turf sonando. Aquí en Todo Pasa. Noche de azar, voy a tomar medicación, tengo el control, cambio el canal, voy a mirar. Crónica TV. Crónica TV. Crónica TV. Si nuestro hogar se apoderó de la ciudad, la nube gris viene hacia acá, Dejó de actuar. Vamos ya, dejémonos hacia otro lugar. No sigan, explicándose, vol a aparecer. Crónica TV. Crónica TV. Crónica TV. Tienes que actuar Vamos ya Vímonos Hacia otro lugar No sigan Empujándose Por aparecer Si ya no miro El canal Ya no miro Crónica TV Solamente un susto y una gran anécdota Fue el saldo de una salto a mano armada Sufrido por el grupo Musical Tour Cuando se encontraban en el estudio de grabación Preparando su primer disco Los artistas estaban grabando el tema Que da nombre a esta emisora Seguimos en Crónica TV Crónica TV Divino el tema eh La guitarra, los arreglos, el bajo, el ritmo La letra, la canción Cada detalle Super vigente para ver en vivo Una pila de vida que vuelve a las plataformas A donde se había ido Y este es Joaquín de 20 cantando también Está igual ahora La verdad que sí La verdad que está igual Con un recorrido interesante también Sí, sí Y recorrido interesante musicalmente Pensaba cuando los entrevistábamos Después los discos que fueron sacando Todos tenían temazos increíbles Como que no Ya no miro Yo me encanta esta parte Siempre temazos Muy buenos temas Super hits La verdad Se va Crónica TV De Turf Presente en nuestro programa Sus amigos Los pasearon Los llevaron al Monumental Se picó Son los Primal Screen Los Gillespie Y este Country Bear Never get too heavy Never get too cool That you stop paying your dues Oh yeah What can a poor boy do Better go back to your mama She'll take care of you Lash of white Lash of sun Stay a drink until morning comes Oh yeah Or kill a poor boy do Better go back to your mama She'll take care of you Country girl Take my hand Let me do this deceased land I am tired I am tired I am tired I am weak I am warm I am strong I am still On my soul It's unclean Country girl Got to keep on Keep it on Yeah Crazy woman Crazy woman Messed her head Wake up Dunk her bleeding In some strange bed Yeah What can a poor boy do Better go back to your mama She'll take care of you Country girl Country girl Take my hand Let me do this deceased land I am tired I am tired I am tired I am weak I am warm I am strong I am sin I am sin ¡Gracias! 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 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos Junto a un acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances o más Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub, me sirve Promoción viaja como un campeón Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es Nueva Estela 00, el mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años En minutos, Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador ¡En sexta el triple! Peugeot 208, el futuro nos atrae ¡Y en sexta! ¿Todavía no pagaste con Modo? Aprovechá un 100% de reintegro en tu primera compra pagando en cualquier QR a través de App Modo o tu App Bancaria Sí, escuchaste bien, compra eso que tanto querés con la billetera de los descuentos Más información en modo.com.ar barra promos Se aplican topes de reintegro Pica, 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 pica deli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños son partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Pica deli Con doble C Pica deli Con doble C Pica deli Con doble C Pica deli Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento con toda la onda En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único Para alcanzar tu mejor versión Aprovecha el 25% en planes anuales Conoce más en Urban Six Punto Com.A Seguinos en todas las redes Rompe con las estructuras Destapá una Miller Y disfrutá de lunes a viernes De 20 a 22 Y no olvidate de todo El tema del momento Dejate llevar por los sonidos Que más te gustan Es nuestro momento Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años No comparte el contenido con menores Con Día Llegas Hací tu compra en Díaonline.com.ar Y en Updía Hasta el miércoles 10 3x2 en vinos y espumantes De todas las marcas Y solo por el sábado 6 4x3 en gaseosas De todas las marcas Con Día Llegas Exclusivo para socios Solo para consumo Familiar Incluso productos De los programas O pronuncias máximas 60 unidades Por compra A ver con moderación Puida a la venta Menores de 18 años Enciendo la cafetera Que buen desayuno Me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Urbana Play 104.3 I'll be fucked up If you can't be right UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Para entrar Salí a caminar Y las horas de la tarde Solo pasan Felipe Piña Otro jueves aquí Hola Feli Aguante Feli ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien Me alegra Me alegra mucho Muy lindo día Bien, me alegra para Algo lindo Y sí, lindo día Está bien vos Feli Tenés salud Tenés trabajo Estamos al borde Guau, ¿qué trajiste? No, no quejé No, es porque si no Nos ponemos así No, no, no Si no es una desgracia Nos vamos a caminar Por terrenos resbaladizos Exactamente Pero la pregunta Que más escuchás En cualquier lugar Al que entrás Hoy por hoy Es, ¿cómo la ves? Sí, sí, sí ¿Cómo la ves? Todo el tiempo Sale mucho de eso Están los que la ven Y los que no la ven Claro Claro, claro Sí, sí No, sí, todo el tiempo Pero yo tengo un atajo ¿Cuál es? Me dedico al pasado Le digo Es una manera Es una manera Es una manera De entender el presente Le digo Miren que yo me dedico al pasado No es una manera De entender el presente Sí, sí, claro Sí, sí Pero no me pidan pronósticos Más que nada para eso Después hablamos de lo que quieras Pero pronósticos no me pidan ¿Y con qué parte del pasado nos metemos? ¿Hoy? Sí Hoy nos vamos a meter Con unitarios y federales Mirá, los gobernadores Sí, gobernadores Cómo empezó todo Si quieren Pueden arrancar con preguntas Qué cosas quisieran saber Yo creo que no lo tengo No, porque Yo creo que todos hoy Se dicen Todos somos los federales Exacto ¿Quiénes son los unitarios? Claro, exactamente Bueno, es una Es una larga historia Que arranca, digamos Con esta primacía de Buenos Aires Que tenía el puerto La aduana Cuando decimos aduana Hay que pensar No en una oficina Que recauda nada más Sino en un instrumento Que puede decidir Te hundo o te salvo ¿No? Por ejemplo Vos sos de La Rioja Y yo digo No entran las máquinas Para vino O aceitura A La Rioja Claro O sea, que también Es un instrumento político La aduana Y así fue usada Durante gran parte Del siglo XIX Que fue un poco El motivo De los enfrentamientos Con los caudillos federales Etcétera ¿No? Federalismo Que entendemos Por federalismo Es un concepto Muy de los Estados Unidos Muy de esa idea De que cada estado Tiene su vida independiente Que responde a una nación Pero que tiene Un alto grado de autonomía Claro En Estados Unidos Es muy alto El grado de autonomía Muy alto Vimos a las películas Que se escapaban De estado a estado Claro Porque cambian las legislaciones O en las elecciones También O que cuando se vota Cada estado decide Qué se vota Más de presidente El gobernador No sé Por ejemplo Colorado Votó leyes Sobre drogas medicinales Muy por fuera De lo que era La norma De Estados Unidos A mí me pasa Una cosa Viajé mucho De Estados Unidos Por laburo Y cuando le contaba Alguien como era Le decía No son países diferentes Claro Nueva York Es un país Y California Es otro país Y hablarlos del sur Con su legislación Texas Y con respecto al norte Y se vio mucho Con el tema Del aborto Últimamente Las legislaciones O sea A cada estado Una sensación Y una posibilidad Distintas Era antes de estar Mirando por ahí A Estados Unidos Como no sé Sarmiento Por ahí viajó Trajo Educación El primero Dorrego Fíjate Dorrego Lo mandan expatriado Lo expulsan del país Por haberse Su elevado Contra el directorio Y lo mandan A Baltimore Una cosa curiosísima Y ahí el tipo Toma contacto Con los federalistas Que era Del reciente Estado norteamericano No era tan Antiguo Después del 12 Porque después Tuvo una guerra En el medio O sea que Estados Unidos Comienza A la vida De alguna manera Civil Bien en la década Del 10 De 1800 Y con un modelo Federal Que Dorrego Se enamora Dice Este es el modelo Que tiene que estar En nuestro país El primero que habla De federalismo En realidad Es Mariano Moreno Mirá Un adelantado Siempre Absoluto Que dice Siempre En un documento Muy interesante Sobre el futuro Congreso Que finalmente No se reunió Que se reunió Recién en el 16 Él decía Que el modelo Más virtuoso Era el federalismo Porque permite Que cada cuerpo De la nación Trabaje por su cuenta Y a la vez Trabaje para la nación La idea De un desarrollo Combinado Entre provincias Y Estado Nacional Dorrego Va por ese lado Bueno Cuando es gobernadora Hace una política Federal De alianzas Con los otros Gobiernos federales Y bueno Termina como sabemos Con el dramático Fusilamiento En el medio Estartigas Que también plantea Un modelo federal Es decir Esta idea De repartir Las rentas Del puerto Y la aduana Buenos Aires Por supuesto Siempre se va a oponer Y el unitarismo En Buenos Aires Está representado Por el directorio Por los Puyredón Por eso Alvear Fundamentalmente Los unitarios Únicamente les importaba Buenos Aires Y se desinteresaban De lo que pasaba En el resto del país Claro, claro Mirá Los representantes Las calles más paquetas Están Bueno Alvear Aparte Un personaje Muy especial Que cuando Le toca La caída De Napoleón Digamos En el año 15 Diciendo Director Supremo Y es el tipo Que manda A García A Manuel José García A entregarle las provincias A Gran Bretaña Porque Como nosotros No éramos un país Reconocido No la tenían esa Claro O sea Apenas nos independizábamos Antes de nuestra independencia En 1816 Claro Esto era un gobierno Después de las De las provincias De la formación De las provincias unidas Tenía un director supremo Que era una especie De presidente Que era Carlos María Dalvear De la calle más elegante De Buenos Aires Efectivamente Que ante La caída de Napoleón Entra en pánico Y manda A un tipo A ver al embajador inglés Que obviamente Estaba en Río Porque Inglaterra No nos reconocía Como nación independiente Lord Stranford Y ahí va García Y le dice que Estas provincias Quieren ser Colonia británica Increíble Así nomás Como te lo digo Increíble Va García Y lo ve a Lord Stranford Y Lord Stranford Le dice que Que no Que no estaban En condiciones De recibirnos Encima Lo destratan Pensá lo quilombo Que tenemos Un tipo Agarrar 8 provincias Dijo Adoptame No 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 quiero No me interesa No me interesa Y bueno Y entonces Ahí cuando se sabe Esta noticia tremenda Se subleva El ejército del norte El ejército de los Andes San Martín Se subleva también Dice que es un escándalo Albear cae Y se exilia en Río Janeiro Y lo primero que hace Cuando llega a Río Janeiro Va a ver al embajador inglés Y luego al embajador español Al embajador español Le pasa todos Nuestros secretos militares Es decir como estaban compuestos Nuestros secretos Un traidor Y le pide perdón En una carta increíble Le pide perdón Al rey Fernando VII Que se equivocó O sea se arrodilla Ante ingleses Españoles El que venga Ya no pasa eso Por suerte Se pasó de moda Bueno Y increíble Chabón es el tipo Que tiene En cada pueblo de Argentina En la calle Albear Pero yo pensé Que era por Marcelo T Marcelo Torcuato No Carlos Ese es el nieto El nieto Después hubo un Torcuato Que fue intendente De Buenos Aires Esta es la avenida La avenida La avenida es Carlos Alvear Si la avenida de Alvear Es en homenaje A Carlos María De Alvear Y bueno Y tiene el monumento Ese carísimo De Burdiel Que era un gran Escultor francés Es que afino ¿Por qué o por quién San Martín se autoimola Son los unitarios? Los tipos que Que no les importa mucho El país Que creen que Buenos Aires Por sí misma Puede ser una Una posibilidad Si hubiéramos dejado A los ingleses Hoy seríamos Australia Eso lo escuché En un tour En Inglaterra Te quiero preguntar Bueno nosotros decimos Ahí en el Goranecho Decíamos Si la Inglaterra Hubiera seguido Si podría ser Australia Nueva Zelanda Seríamos Haití O podría ser Haití O Bangladesh En ese momento ¿Prendían la fake news? Porque ese libro Es una fake news Es una forma de fake news Prendían Tuvo la dignidad Hablando del bando unitario Un unitario digno Que fue la Madrid Que presenció Todo este operativo Y lo denuncia Lo denuncia Al Montevideo Que el libro Que acaba de sacar El general Alvear En ese momento Se decía apócrifo No fake Pero era fake Completamente fake Y eso lo denuncia Arauz de la Madrid Que fue un unitario Raro ¿No? De tipo Bueno de pelea Uno de combate Un poco más abierto Era para Sí un tipo más abierto Que por ejemplo Cuando lo fusilan A Dorrego Se opone Se le dice a las vallas Que está cometiendo Un error histórico Y además Era esta cosa tan loca De los entramados familiares Porque eran Compadres Con Dorrego Había sido padrino De uno de sus hijos La Madrid Y bueno Fijate La circunstancia De presenciar el fusilamiento Y entonces Le da Lo único que Le sale a hacer Es darle La chaqueta Para que muera Más dignamente Dorrego En ese fusilamiento Impresionante De Lavalle Vos sabés que Ese fusilamiento Propiciado por los unitarios Los hombres de negro Decía Lavalle Porque andaban Siempre de frac Había un personaje Llamado Salvador María del Carril Entre los consejeros Que le llenaban la cabeza A Lavalle Porque Lavalle Era un tipo De muy pocas luces Políticas Un gran militar Pero Su amigo Echeverría Decía La espada sin cabeza ¿No? Hay que tener Amigos Amigos Así Lo quería mucho Lo quería mucho Bueno Este Salvador María del Carril Le dice Bueno Pero si usted no Hizo un juicio Para fusilar a Dorrego Donde conste Cuáles son las causas Invéntelo Amigo Le dice a Lavalle Invente un juicio Haga de cuenta Que hubo un jurado Que lo juzgaron Lavalle le dice No, yo no soy No soy Esa clase de gente No No acepto eso Este Salvador María del Carril Que le dice A Lavalle Que invente un juicio Contra Dorrego Va a ser el primer presidente De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Nombrado por Mitre ¿No? Así arrancó La Corte Suprema Que ha ido mejorando Felipe Cuando Cuando decís Los unitarios Que pensaban Que Buenos Aires Por si sola Era todo Y no necesitaba a nadie Económicamente ¿Cómo la pensaban? Porque No, estaba perfecto En ese sentido Porque era sustentable Las que no eran sustentables Eran las provincias Porque Buenos Aires Les sacaba todos los recursos ¿No? Entonces Buenos Aires Podía bancarse sola De hecho se convirtió Después en un Estado Autónomo ¿No? Digamos cuando Cuando se produce La caída del régimen Directorial Se acaba Las autoridades nacionales Aparece lo que llama Autonomías provinciales Cada provincia Se gobierna como puede La que mejor Se podía gobernar Era Buenos Aires Que tenía el puerto La aduana No necesitaban las demás Entonces estos tipos Decían Bueno, con esto ya está Con la provincia de Buenos Aires Hacemos un país ¿No? Y los demás Que se arreglen Eso fue lo que pasó De alguna manera En medio de la mirada De los que tenemos Los porteños Quizás alguno Está escuchando Y dice Yo soy porteño Y no pienso así Pero esta idea Del porteño-centrismo Un poco está basada En esto también Argentina somos nosotros Pero hoy También hay chistes Ahora el meme Que a mí me causa gracia Cuando decían Cada gobernador Ahora Bueno, a mí Chubut No me das la coparticipación Te corto hidrocarburos Y el chiste era que Ciudad de Buenos Aires Que cortaba Y era tipo Producción de qué Es la tema quieto Bueno, claro Agregale que en aquel momento Ciudad de Buenos Aires Y provincia Eran lo mismo Estaban en la misma No tenía el estatus De provincia cava Claro, exactamente No tenía el estatus De ciudad autónoma Que tiene Hoy en día Por lo tanto Era una potencia económica tremenda Toda la producción ganadera De la provincia Más la recaudación De la aduana Más el puerto El único puerto De aguas profundas Que había Que era el de Buenos Aires Así que ahí la disputa Era muy grande En esa época No estás pensando en petróleo Por ejemplo ¿Ganaron los federales? Ganaron los federales No, ganaron los unitarios Ganaron los unitarios Y por una cuestión de consenso Hacen una constitución federal De la que Buenos Aires No participa O sea, Urquiza Se pelea con Rosas Siendo federal Porque entiende que Rosas No está representando Al federalismo como se debe Que es más bien Un autonomismo porteño Que sigue manejando Un poco las rentas nacionales Igual que Facundo Facundo Quiroga Se pelea con Rosas ¿No? Facundo le dice ¿Cuándo va a organizar el país? Y Rosas le dice No, bueno Dilata Porque obviamente No quería nacionalizar La renta del puerto Y la aduana Otra vez El gran tema Bueno, así que Hubo federales Que plantearon El problema de la plata La fuente de ingreso Más grande del país Está en el centro Y el centro No la quiere repartir Exactamente Un país con no demasiados recursos Con pocos elementos De recaudación La aduana Era uno de los pocos lugares Donde vos podías tener Una recaudación Porque había una evasión Impositiva Escandalosa Entonces la aduana Era un lugar deseable ¿No? Y después bueno Como decís vos Yendo al final de la historia De alguna manera Cuando Urquiza logra Vencer a Rosas Y empieza a organizar el país O pretende organizar el país Sanciona una constitución Federal Inspirada en Alberti Las famosas bases de Alberti Que se inspira En la constitución norteamericana Donde hay una distribución federal De poder y demás Pero Buenos Aires no la jura Buenos Aires al contrario Hace un golpe de estado Contra Urquiza Lo echa De Buenos Aires Y entonces Esa constitución La juran las 14 provincias Pero no Buenos Aires Que la va a aceptar Mucho después Con modificaciones Y demás Es difícil pensarnos Si somos un país federal O no Yo creo que haber trabajado En TV Pública Ponele Haber Estar cubriendo el mundial Para TV Pública Me dio más federalismo Que haber viajado Por la provincia ¿No te dio un sentimiento Federal Más que Si lo tenía Y creo que El hecho Lo que hablamos Antes de las transmisiones Para el que está mirando Es más importante Que Lautaro Martínez Es de Bahía Blanca Claro Que si se lesionó Metatarso Hace seis meses Entonces Pusimos el foco En decir de qué lugar era Eso fue muy lindo Pero era como algo federal Mínimo Me encantó Que era muy valorado En el resto del país Más que en Capital Pero fue muy lindo Para mí fue hermoso Pero son detalles ¿Viste? Claro Pero no se dice Pero después en la vida diaria No sé si está tan presente Yo siento que muchas veces Desde este lado Es como salvarnos Vaca Muerta O salvarnos Litio En el norte Pero no sé si estamos dispuestos A dar nosotros Y lo estoy viendo Bastante reflejado Me parece hoy Es medio difícil Eludir lo que pasó Hoy Yo sé que vos hablás del pasado Pero me parece que no hay Un sentimiento federal No, no Pero claro Es interesante Lo que vos decís Es muy interesante Dame pero no te doy ¿No? Claro Porque nosotros somos el país El litio nos va a salvar Lo mío no te lo voy a dar Lo tuyo nos va a salvar El presidente no fue a las provincias No conoce los lugares O sea Fue por ahí una conferencia De libertarios o algo Pero no es que fue Conoce Se empapó La gente Lo abrazó Y la gente lo eligió Masivamente Sí, sí, sí Digo aún con esto Bueno pero que hay una mirada Muy porteño céntrica Aún en el interior Hay casi una naturalización Del porteño centrismo ¿No? La formación Nace de acá Todo se dice de acá El habitante de Purmamarca Le cuenta que está cortada La avenida Garay ¿Viste? Yo sé yo Pero es que la globalización Es una realidad también Es una realidad Y digo Te pareces más Al de cualquier urbe Que alguien que vive En tu mismo país En La Rioja En Salta No sé En algún Paraje Es eso Entonces bueno Hay una naturalización De que el interior De alguna manera El llamado interior Que a mí no me parece Deba llamarse interior Sino provincias Es el atraso ¿No? Y acá está el progreso ¿Viste? Y es una mirada Realmente tremenda Porque no es así No necesariamente es así Y además Si hay atraso ¿Por qué? ¿Por qué hay atraso? ¿Qué faltó Del Estado Nacional Para que en ese lugar No haya lo que tiene que haber? Y si la capital Creo que Acá lo hablamos hace poco De la capital A Vietma En algún lado Un montón de veces Lo hablamos El primero fue Sarmiento ¿Vos sabés? Sarmiento propuso Dos capitales Una era La de la isla Martín García En un proyecto Que él llamó Arjiropoli Chino, chino Chino total Estoy re a favor De que la capital Entiendo que hay siempre Algo más importante Pero para mí hubiera sumado No, pero para mí sería Que sea una ciudad Casi inexistente O chiquitita Digamos Que se forme una ciudad Para eso Que se conforme Una ciudad Al estilo Brasilia Claro Eso es lo que planteó Sarmiento en su momento Después recién Lo retoma Alfonsín Efectivamente Con la capital A Vietma Pero bueno Con todo el despelote económico Que le tocó a Alfonsín Pasó a un segundo plano Absolutamente ¿La otra Belvil? ¿Dijiste? Sí Sí, Belvil Donde nació Mario Guempez Y Elio Rossi Y Merlini Y donde Villa María también Él habló de Villa María Del centro sur de Córdoba Del sur de Córdoba ¿Qué inventó Belvil? Me gusta decirle Algo que no sepa Felipe No lo sé No lo sé Un invento muy importante ¿Qué es? La pelota La pelota La pelota era de tiento Pasamos la pelota Como existe ahora En parches La pelota Claro Se inventó en Belville 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 Exactamente Belville Después está Villa María Estaban ahí entre Villa María Y Belville La idea de una nueva capital Propuesta por Sarmiento Yo hoy te la pondría en el sur ¿No? ¿No te parece? Río Negro Chubut Como algo así La Patagonia es una maravilla La pongo en Formosa Bueno, Formosa quizás no Pero Está muy difícil Algo más equistante Habían dicho en Santiago del Estero Durante el kirchnerismo En algún momento Por ahí no lo elegiría Pero lo que muestra también Es un desconocimiento De las problemáticas De las provincias Bueno, que no se habla De las provincias Pero no se habla Ni de las metrópoles Ni de las provincias Ni del campesinado De las provincias Toda esa parte Como que no No forma parte De la educación Me parece Es que tampoco Córdoba es nuestro Cataluña Es la provincia Con más identidad Sí, bueno Es la más mediterránea La que está ahí en el medio La que limita Con un montón de provincias Distinta Ha tenido una historia distinta Este De desarrollos distintos Fue la primera universidad De la Argentina Mucha presencia católica Jesuítica católica Una provincia históricamente radical Con mucha pregnancia radical Este Así que sí Es una provincia diferente ¿Y San Luis? Pues San Luis Yo la tengo como la independiente Una república independiente Desde los Rodríguez A Es una república Con características Muy particulares Con wifi en la ruta Eso es verdad Eso es verdad Bueno, hay muy buen desarrollo De rutas De asistencia sanitaria Hospitales Muy buenos Muy buenos Sí, una inversión importante Del estado En infraestructura Eso se ve claramente Mirá Inversión del estado Bueno, para hablar De provincias ricas Y provincias pobres Totalmente Tucumán, Santiago del Estero Chaco Formosa Son provincias más pobres Y Salta y Jujuy Tienen turismo Claro, tenés otros recursos Es una maravilla Y está empezando La Rioja Catamarca Con turismo también Es hermoso Bueno, cuando viajas Te vas a enterar La Rioja Catamarca Cada vez que veo algo Es cierto ¿Conocés todas las provincias vos? Sí, todas Incluyendo las Malvinas Uy, ese me encantaría Estuve en Malvinas Sí, sí, estuve Tenés que estar una semana Porque el vuelo Es de semana De sábado a sábado Claro Vuelo de LAN Así que estuve una semana En Malvinas Impresionante Realmente impresionante Un lugar hermoso Muy la Patagonia ¿Qué onda? Porque estamos en la semana Malvinas Los aztecas traen Malvinas Ahora en un ratito ¿Qué onda sentirte ahí? En un gueto inglés Muy fuerte Muy británico es el estilo Es muy británico Es un pueblo Es un pueblo inglés Digamos con todos Con chilenos Adentro Con chilenos Hay argentinos Me sorprendió Había una policía argentina Una chica policía Que era argentina ¿Pero cuántos argentinos hay? No, debe haber 10 Ah, 10 O 50 La mitad son chilenos Muchos chilenos Ascensión Que es la isla Que está en la mitad Viste De Santa Elena También Santa Elena La isla donde estuvo Napoleón Que está en el medio Del océano Atlántico Gente con un altísimo Nivel de vida ¿Malvinas? Sí, sí Ganan muy bien Porque bueno Hay que vivir Están subsidiados No hay que gastarla tampoco Eternamente agradecidos A Galtieri Y eso les dio Ya está De acá no nos muero Te lo dicen todos Hablas con ellos Te dicen Estamos eternamente agradecidos Porque no teníamos ni universidad Ni televisión por cable No teníamos nada Con la guerra Trajeron todo Pusieron toda la Bueno y la base Que es una cosa tremenda Vos bajás del avión En la base Es una de las bases Más importantes del cono sur De la OTAN No solamente inglesa Sino de la OTAN Se llama Mont Pleasant Pasás por ahí Y el micro te lleva Por toda la base Como diciendo Mirá lo que tenemos acá No solo es impactante Sino que vi el otro día Y subí incluso En el 2 de abril Están haciendo unos movimientos Para Digo El terreno en disputa De la Antártida Llega hasta Creo que le quedan 25 años Sí, claro Porque ellos proyectan Y bueno Y ya lo están preparando Sí, claro Su desembarco para Totalmente Una de las cosas Que tiene la zona Ampliaron la zona De exclusión Unilateralmente Sin que hubiera Demasiada protesta Al gobierno argentino Y además Claramente Malvinas proyecta Soberanía hacia el sur Por eso es un tema Fundamental Argentina tiene parte De la Antártida Digo Sí, sí Una porción muy importante Fue de los primeros países Que tuvo gases antárticas Argentina A principios de 1904 O sea Y el saborio de agua Es el acuífero guaraní Pero también Es los glaciares Y la Antártida Totalmente ¿Existe para vos Felipe De alguna manera No sé si de recuperarlas Por completo Pero de De tener algún vínculo Con las islas O Digo Y es Alguna más allá De lo económico ¿Qué hay En el medio Antes de recuperarlas? ¿Sabes que hubo Mucho vínculo Antes de la guerra? O sea La guerra fue una torpeza Absoluta Por supuesto Y mal hecha Y muy sospechoso Todo lo que pasó ahí Y dejando a lado Por supuesto A los héroes Que no tiene nada que ver Con las decisiones Políticas de Galtieri Hubo Mucho acercamiento Había La pista La hizo la Argentina En la época De Lanunce ¿Aterrizaje? Sí El correo Lo puso el gobierno argentino Toda la gente Se atendía En Comodoro Rivadavia Los problemas médicos Estudiaban En universidades argentinas Había un vínculo Muy fuerte Entre las islas Mirá vos Si se hubiera profundizado En estos últimos 36 42 años De hecho Hubo una idea En vida de Perón Todavía De una delegación Que vino de Inglaterra De hablar de una cierta Soberanía compartida Que después Fue lamentablemente Cuando muere Perón Con eso Ya empieza a dejarse de lado Y aparece la cuestión De la estrategia De la dictadura De usarlo como un elemento político Bastante tempranamente Empiezan los estudios Menos mal que no la ganaron Menos mal Me hubiera encantado Recuperar la Malvinas Pero tendríamos Un gobierno militar Todavía Esa era la posibilidad De la hipótesis Pero bueno El lugar es impresionante Y bueno Para nosotros Tiene una cosa Muy emotiva De ir a los pozos de zorra Que eran las trincheras Que están intactas Ellos no las han tocado Y encontrás ahí Cosas de los pibes todavía Que se yo Revista Tubos de odol Zapatillas Que te conmueve mucho Porque si estos pibes Estaban en zapatillas Viste en invierno Que se yo Lo mal armado Lo mal equipado Que estaban Y todo lo que se sabe Y después bueno Tenés de todo en la isla Tenés gente copada Con la que habla Y que Se conmovieron Con lo que le pasó A los pibes Tenés Algunos lugares Un lugar que se llama El Globe Que es un pub De fanáticos Ingleses Ultra talibanes Anti argentinos Pero en general Había Pero no hay otro bar Así que Tuviste que ir a verlo Hay otro Sí, sí, sí Nos decían Cuando llegaste Dicen a ese no vayas A ese no vayas Lo vas a pasar mal No, no Después está lleno de pubs Sí, es un lugar Chiquito Pero bastante provisto Bien provisto Y la base Tiene más población Que el pueblo La base Que está ahí nomás Tiene mucha más población Y tiene cine Tiene un montón de cosas Que el pueblo no tiene O sea que la gente Va a la base Frecuentemente Está muy cerca Están a 20 minutos Una de otra Mirá como Hablando del federalismo Caímos en Malvinas Pero está bien Pero podría ser No sé si una provincia O ser parte de Río Negro Es parte de Tierra del Fuego Sí, sí Parte de Tierra del Fuego Igual que las Orcadas Y todas esas islas Que fuimos perdiendo También ahí en el 82 Con la ocupación británica De todo eso En algún caso Eran islas Que estaban en disputa Que los tipos Aprovecharon la volada Cuando vino la Royal Navy Y ocuparon Estaba pensando En esta cosa Que tenemos De no comprender Lo que pasa En el resto del país Por lo menos desde acá Es que también Cada provincia Tiene Más allá de la identidad Y lo pintoresco Tiene como sus problemáticas Sí ¿Cómo comprendes ¿Cómo explicamos nosotros A Formosa? Yo no le puedo explicar Nada de Formosa Más que tiene El mismo gobernador Hace 28 años Y no sé Y una producción Muy particular Por ejemplo De muzarella De búfala Que se exporta Y tenés La carne De Yacaré Bueno Muchas particularidades Que cuando vas Te vas sorprendiendo Como decir De lo poco Que sabemos De cada lugar Donde vas A mí me encanta Meterme A hablar con la gente Y ver qué onda En cada lugar Es muy interesante Las historias locales De cada uno De estos lugares Es hermoso La Rioja Por ejemplo Es una provincia Que tiene una historia Impresionante Con gente como Facundo Quiroga Como el Chacho Peñalosa Viste Historias muy fuertes Muy profundas Claro Sí, por supuesto Bueno Y esto es San Martín De Correntino Digo Podemos Sí, sí La gente Por ahí La gente No las tiene En cuenta Yo siempre insisto Con esas cosas La localización De estos personajes San Martín Correntino Del lugar Que había sido De las misiones Jesuíticas Güemes Salteño Bueno Así podríamos decir Monteagudo Tucumano Tipos muy Importantes De la historia Que son de las provincias Claro Pero bueno Cuando ve la potencia Que tiene la historia En las provincias Donde realmente Hay un Un arraigo histórico Tan potente Es impresionante Cuando nosotros grabamos Al Goranecho Hicimos la escena Del éxodo Eugenio Que fue muy emocionante Porque le pedimos A la gente Que venga con ropa De época Y vinieron No sé Doscientas personas Fue alucinante Y Cuando el director Dice Acción Un grupo de mujeres Se pone a cantar Una baguala Que no estaba Tremendo Terminamos todos llorando No entendíamos nada Viste Y una señora Nos dice Esta es la baguala Que cantó la gente Con el general El general Era Belgrano Impresionante El ejército del norte 1812 Me vuelvo loco Si Estamos todos Viste No lo podíamos creer Y es eso Lo que pasa En las provincias Cómo se mantiene La tradición La cultura Que a veces La palabra tradición No suena a conservador No, tradición Es nuestra identidad Tradición es una palabra hermosa Que se la apropió De alguna manera Cierto escritor Del conservadurismo La tradición La patria La familia No, la tradición Es tu cultura Claro, sí, sí La calle al vier Se lo probé Que nos gusta Para unir todo Por ejemplo Bueno, nos quedan Ahí en el medio Para otro día Ah, no, no se cruce No, vos sabés Que hay muchas Muchas esquinas San Martín y Alvear En el país San Martín y Alvear Son esquina curiosa Conflictiva Bueno, con la autobiografía Apócrifa De la época Nos queda para otro día Los grandes combates Entre La Madrid Quiroga Por ejemplo No, te digo Me interesa Una columna Los enemigos De San Martín Sí, cómo no Argentinos La próxima la hacemos Los enemigos argentinos De San Martín La próxima la hacemos Es el héroe unánime Hoy Claro Pero muchos Que tienen monumentos Calles Que son celebrados Le hicieron la vida Imposible Quería contar dos cositas Nomás De estos Si querés Un minuto Nomás De estos personajes Para que veas El quilate De quién estamos hablando A La Madrid Lo dan por muerto Dos veces Y lo entierran Y el tipo se escapa De su tumba Y a los dos meses Está peleando 100 heridas 160 combates En su vida El otro lado Está Quiroga Que ¿Cuántas veces murió? Los titanes en el ring Quiroga Que a los Dice que a los 10 años Se peleó con un tigre Bueno Y ahí viene la idea La idea de los capiangos Que lo cuenta Paz El general Paz Unitario Le dice Teníamos que convencer A nuestra tropa Porque se negaban A pelear con las de Quiroga Porque estaban convencidos Que esos hombres En algún momento Del combate Se convertían en tigres En capiangos ¿No? Imagínate lo que eran Esas guerras No, una locura No, y el general Paz Era unitario Y hoy divide Capital de Provencia Divina Capital de Provencia Exactamente Gran estratega Paz Que Quiroga Se burlaba Diciendo que Paz Era un gran estratega Pero hace figuras De contradanza ¿Viste? Como bajándole el precio Sí, sí, sí Como medio bailarín ¿Viste? Feliz Una locura Sí, bueno La próxima Hacemos los amigos De San Martín Si te parece Dale, dale Si no, seguimos Siempre interesante Feli, gracias Gracias por venir Un placer Quemarás El dolor En el fuego Más sagrado De hoy Y buscarás El amor En un rastro ciego De lo que ya no sos Y quemarás El rencor En el fuego De un infierno Pecor Y buscarás Esa voz Que te recuerde Para siempre Y el sol Y eso es así Ya lo verás Hay gente arraigada Solo asume Es que en la desazón De no adueñarse El sol Perdieron las alas De la fraternidad Pájaro enfermo Sueña que vuela Dormido Buscando en el cielo Sentido La nube Le vas En un nido Fractal Donde cantarás Quemarás El dolor En el fuego Más sagrado De hoy Y buscarás El amor En un rastro ciego De lo que ya no sos Y que amatás Un rencor En el fuego De un infierno Precoz Y que amatás Esa voz Que te recuerde Para siempre Quién sos Poder existirte a todo Menos a la tentación En tus modos El amor es un sentir Y también Una idea Menos sabemos Más sospechamos Ideas y en más Todo está en silencio Camas hay cientos Camas hay cientos Camas hay cientos Y en todas sueños Yo lo mismo Le beso la boca Lo mismo Perdido en ese erotismo El amor real, el cantarás Quemarás el dolor, en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor, en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor, en el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz, que te recuerde para siempre que sos Este es Wos haciendo Quemarás junto al Indio Solari, invitado Mañana viernes, aquí en Todo Pasa, Valentín Oliva Wos charlando con nosotros Una linda nota que tenemos ganas de hacer Para hablar un poco del disco de este momento De la música, de lo que sea No se lo pierdan, mañana solo en Todo Pasa Wos, de invitado ¿Te gusta el terror? Vivilo en pantalla grande Este 4 de abril llega la precuela de una de las sagas de terror más grandes de todos los tiempos No te pierdas la primera profecía 4 de abril, solo en cines Estamos en Spotify Volvé a escuchar Urbana Play 104.3 Cuando y donde quieras Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo, desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play, radio oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales Arroba UrbanaPlayFM Corona Beber con moderación Previda la venta a menores de 18 años Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Buscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Si enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Pica, pica, pica deli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños son partidos en la previa Si se pica la pedimos en Pica deli Condolece Pica deli Condolece Pica deli Condolece Pica deli Es un buen número el 6 6 funciones agotadas Se viene la séptima Divididos en obras 20 de abril Entradas a la venta en estadioobras.com.ar Producen La Calandria Y 300 ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones o congresos Consolas de juegos y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram Como Valmedia Eventos Y marca la diferencia Más info Valmedia.com.ar Fabric Sushi Te invita a descubrir La fusión peruano-japonesa Con los productos más frescos Búscanos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y entérate de todas las novedades Turismo City Paga menos por viajar Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero El lubricante americano Valvolín Corona te invita a vivir un sunset único El 6 de abril en Ciudad Universitaria Junto a Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Pavels Y DJ Karen Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en AllAccess.com.ar Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Todo pasa Con un café o con una cerveza a la mano Desde las 13 y hasta las 17 Hay que escuchar al que sabe ¿Me comprende? ¿Me comprende? Next thing I knew They ripped me from my bed And then they took my blood tight It left a strange impression in my head You know that I was hoping That I could leave this dark cross world behind But when they cut me open I guess I changed my mind And you know I might have just flown too far from the floor this time Cause they're calling me by my name Cause they're calling me by my name And they're zipping white light beams Disregarding bombs and satellites And that was the turning point And that was the turning point That was one lonely boy The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind But now I'm back at home And I'm looking forward to this life I live You know it's gonna haunt me So hesitation to this life I give You think you might cross over You're caught between the devil and the deep blue sea You better look it over Before you make that leap And you know I'm fine But I hear those voices at night Sometimes They justify my claim And the public don't dwell on my transmission Cause it wasn't televised But it was the turning point Over the lonely nights The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind My global positioning systems are vocally addressed They say the Nile used to run from east to west They say the Nile used to run from east to west I'm fine I'm fine I'm fine But I hear those voices at night It's all in your mind The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind The storm maker says it ain't so bad The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind 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 But I hear those voices at night It's all in your mind It's all in your mind Esto es The Killers haciendo a spaceman Está Nazarena Vélez acá sentada en frente mío ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estuvo, ya estuvo acá sentada Hicimos una linda nota Charlamos mucho, contó muchas cosas Pero hoy no vino sola, mirá, acercate el mic Los auris, si querés no te lo pongas ¿Cómo estás, Nasa? Muy bien Bien, gracias por venir, bienvenida ¿Viniste sola? No ¿Quién me trajiste? El bocha ¡Bravo, el bocha! ¡Bobocha! En un ratito se va a picar Y toda esta buena onda se va a transformar en una competencia Vos sos competitiva ¿Bobcha? ¿Hincha de quién, bocha? Del rojo ¡Vamos, bocha! ¡Se llama bocha! ¡Vamos, bocha! ¡Vamos, bocha! Y yo contra ustedes dos ¿Vas a la cancha? Puede ser, ¿eh? ¿Y vas a la cancha? ¿Eso o no? Sí, sí, sí A veces se complica por el teatro Pero cuando puedo siempre estoy ahí firme ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo en el teatro? Ya lo sabía Ya lo sabía Todos los sábados 21 a 30 horas en Andamio 90 Esa es la de bocha Porque Nazarena tiene otra Que es dos locas de remate Trabajan a una cuadra cada uno Nazarena en el Picadilly El ideal Vivir una cuadra Ah, no, vivir no Vivimos juntos Vivimos juntos Laburar una cuadra ¡Qué bueno! Ya lo sabía Está en Andamio 90 Con la dirección de Pablo Gorlero Ya la hicimos el año pasado No fue muy bien Estuvimos en la temporada de Carlos Paz Ganó como mejor comedia dramática La verdad es un obrón Que yo estoy muy orgullosa de producir Y la protagoniza el bocha Con Ignacio Monay Como les dije recién Con la dirección de Pablo Gorlero Así que siete únicos sábados Y yo estoy con Gladys Florimonte En el Picadilly Haciendo dos locas de remate Otro obrón increíble Pero increíble Esa es la obra que hizo Ginás Verónica Ginás Y Solita Y la verdad que tenemos Excelentes críticas Y estamos muy contentas En el Picadilly El bocha de Santiago Camaño Porque bocha, bocha, bocha Bocha de acá, bocha de allá Pero tiene nombre el bocha Sí, bocha te agarraste a piña En la cancha Te pregunto porque te veo O los bíceps ya no entran en el plano No, no, no Intento esquivarle Me tienen que hacer enojar No tengo problema Si me tengo mano a mano No tengo problema Con cualquiera Donde sea Pero intento evitar Tiene cara de tipazo Sí, sí Es calentón ¿De bocha? Y un poco Pero me tienen que hacer enojar Si estás en pareja con Nazarena Tienes que ser un poco calentón Porque Si es tranquilo Pero es esas tranquilidades Que asustan Es un tranquilo Que no lo hagas enojar Exacto 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 Me ha pasado Es súper tranquilo Hace cinco años Que estamos juntos Pero cuando se enoja Decís Se calentó el señor Se calentó el bocha Cosa que a vos no te pasa Porque vos debes tener Un carácter también Re tranquila Muy tranquila Soy mucho más tranquila De lo que la gente piensa Pero con las situaciones Críticas Críticas no te hablo De tragedias Te hablo de crisis De cosas Problemas Problemas de la pareja El que te dijo Venía no vino Me cagó no sé quién No hay off Claro No hay repelente Nos complementamos muy bien Somos muy tranquilos Pero muy tranquilos Es la única forma de convivir Si no no conviviría Pero son actores Pero son actores Tienen la intensidad Viste que uno asume Que los actores Es como te fués bien Se agarran la cara Dios Es maravilloso No porque todo eso Lo descargas arriba del escenario Claro Toda la locura Que tiene el actor No sé No siempre Si todo ahí arriba No queda nada abajo Bueno Pero yo creo que tenemos La ventaja De poder descargar Lo que otros no Por ejemplo Mi papel es una Enferma loca Que se está a punto De matar con la hermana Todo el tiempo Y eso hace que Cuando yo salga del teatro Quedo exauta Pero exauta De verdad Es terapéutico Por eso mucha gente Estudia teatro Porque es terapéutico Para sacar un montón de cosas A mi lo que me pasa Es que me siento protegido Claro Como que puedo hacer Cualquier cosa Que van a decir Ah es un fenómeno Que en la vida Si está re loco Como que me siento Muy protegido Para poder hacer Cualquier cosa Y siento Claro Y siento un espacio Donde está bueno Mira la cancha Descarga tu problema ahí Sultala La primera es que lo viste Albocha El registro La primera es que El primer golpe El concepto visual Sí A ver ¿Qué querés saber? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Teatro Porque fuimos compañeros De teatro De trabajo Pero la primera Es que te dicen Vas a hablar con Eres elbocha Me lo crucé Me lo crucé Sí Nada No me generó nada ¿Querés saber si me encantó? ¿Qué me pasó? No, no, no Claro Me parecía un pendejo Demasiado Trabado Vuloso Claro Lo que hicieron Toda la vida conmigo Que es eso de prejuzgarte Por tu apariencia física Yo lo hice con él Dije Ay, este debe estar Con las claras de huevo O las yemas ¿Viste? Haciendo Me parecía ¿Es verdad? Es verdad ¿Pero prejuicio confirmado? Que estás con claras de huevo No, no Mitá y mitad No me gusta el nudo extremo O sea, soy de comer bien Pero si me tengo que tomar Diez birra la tomo Pero le dan al Danonino Sí Si se puede Depende ¿Viste? Depende Danonino y Sí Pero igual Es constancia también Hay que estar Dos horitas todos los días Dos horas Y le dedico tiempo Ahora tengo etapas Tapas cuando quiero estar bien Porque también Tengo facilidad para subir de peso Para bajar Y depende del personaje que me toque No tengo problema De subir 20 kilos Bajar 20 Está bueno ¿Cuántos años tenés, Bocha? 42 42 O sea, vos vive Te imagino enamorado de Nazarena Digo, ponga cuestión generacional Porque yo tengo 46 Nazarena Nazarena Es Nazarena Nazarena es un ícono No hay cualquiera Es Nazarena ¿Cómo le contaste a tus amigos? Me estoy poniendo de novio con Nazarena No le conté a nadie Me la estás poniendo Sí, claro Es que estamos Yo quise ser así Me estoy bajando a Nazarena No Anoche besé a Nazarena No, nos estamos conociendo Claro Conociendo Conociendo Sí No le conté a nadie Nadie No, no, se enteraron todo por los medios Un mes después cuando salió A los únicos que le conté Fue a mi tío y a mi tía Que son mis padres Porque estábamos en Mar del Plata Y yo paraba con ellos En la casa de ellos Entonces me parecía una falta El respeto Llegar a las 12 del mediodía Y que flasheguen cualquiera Entonces le dije la verdad a ellos Y a nadie más A nadie más Y cuando se enteraron los cercanos Te dijeron ¿Qué hija? Sí, me llamó Nada, nada me vas a decir No me querés más No soy tu amigo Sí, no, no Obviamente Me plantearon eso Y además me preguntaban Si era verdad Porque también entró Ese juego mediático De que si era por la obra Viste que dicen No, fue para la obra Para, no sé Promocionar Para promocionarla Entonces venían todos Por ese lado A ver si era verdad o mentira ¿Y era verdad? Era verdad Era verdad Pero no quería decir nada Porque no sabíamos Que iba a pasar Y no querías ponerla ¿Cómo fue el primer acercamiento? ¿La encaraste vos? ¿Te encaró ella? Yo le fui a golpear La puerta de su camarín Porque Estrevido La Nazarena En un ensayo Nos dijo Que no se juntaba tanto Con el elenco Que era muy familiar Que entendamos Que no iba a comer Etcétera, etcétera, etcétera Y como tenía muy buena onda Con todo el elenco Era la única Que me faltaba conocer Y le invité a tomar unas birras Y le dije Dale, vamos a tomar unas birras Que te quiero conocer como persona Con quien estoy trabajando al menos Y ahí no nos separamos nunca más Pará ¿Y esa birra? ¿Qué te acordás vos de esa birra? Le dije Bueno ¿Una birra o tomaste una agua? No, no, no Birra Puedo que me venga a golpear Y me diga Eh, no te conozco No sé qué Y dije Y este Y este Y entonces Lo empecé a conocer Y me encantó Ahí en el auto sucede Digamos El flechazo, ¿no? El beso Ahí te das cuenta Sí Acá hay uno Este puede ser Me encanta este pibe Le vi mucho barrio Y yo soy muy quilmenia Tengo mucho barrio Entonces dije Ah, ok Nada que ver a lo que yo pensaba Yo pensaba que era Un chico como Mucho más superficial Por esto que yo les decía De juzgarlo Me mata como una mira No sé si es la primera vez Que escuchás su versión O qué No, me encanta mirarla Y escucharla Acá se enamora Le tiraste un centrazo Sí Le tiraste un centrazo Y definió como los dioses Y ahora no nos despegamos más Igual es re loco Que lo que dijiste Lo dijiste vos Igual, eso está bueno Que hiciste con él Lo que te hicieron vos Toda la vida Toda la vida, sí Eso de prejuzgarte Viste Uy, no, rubia Culoteta, hueca Esa cosa Pará, eh No hables así De verdad De verdad Y yo hice lo mismo Dije, ah, todo Venía del gimnasio Musculosita Todo marcado Dijo, me voy a aburrir Que voy a hablar Y me sorprendió Tremendamente Esa Esa era una noche, ¿no? ¿Era de noche? Sí, de noche Hubo ¿Se casó? No, no ¿Pico? Pará, yo iba un poco más adelante Ah, claro Un pico Un besito Un besito Sí, un pico ¿Sexo? Bueno, bueno No, bueno No, no, no Es gente grande, loco No, no, no ¿Cuánto pasó? No sé cuánto pasó Un par de días Sí, un par de días Pero ahí nos empezamos a ver Todos los días Todos los días Antes y después del teatro El arranque El arranque es impresionante Es espectacular Es espectacular Es que supieran ustedes dos Y todo el elenco no Eso fue también Era como una actuación Dentro de una actuación Y yo me llevaba Es un poco caliente Eso agrega erotipo Esa cosa de que Y de repente Le voy a decir algo al camarín Y vengo Sí Tiembla el camarín O por ahí viene otra actriz Del elenco Y te dice Che, me está gustando Ocha Y vos Musareas Sí, sí, sí Claro, nada Nada, nada No, me venían a hablar De lo que había hecho Él la temporada anterior Porque se habían laburado No, hice garcho No sé qué ¿Y qué hice? Y yo me dije No quiero que me cuenten Yo por dentro decía No me interesa Y digo Bueno, no me interesa Ocha está pensando ¿Quién me abre garcho? ¿Quién está hablando en concreto? No, nadie Igual Vos Nazarena Debes haber sido Debes haber aprendido A manejarte muy bien Con el secreto Porque si bien Todos pensamos Que toda tu vida La contaste No Debes a ver Dos millones de cosas Que la supiste esconder bien Es mucho más interesante Lo que no conté Que lo que conté Claramente Sí, sí Me llevo Sí Sos buena para eso Sí, sí Sí, claro Sí Guardo lo que tengo que guardar Y aparte yo le dije No quiero que se entere nadie No me interesa Como que estaba en un momento complicado También de mi vida Que venía de un momento complicado De mi vida Este Pero enseguida conectamos Es más Le dije No te vayas a enamorar de mí Porque no tengo ganas Eso es que querés que se enamore Sí No, no quería que se enamore Porque venía No, venía Lastimando a mucha gente yo Porque yo estaba lastimada Yo venía de un momento muy tremendo De mi vida Cuando quedo viuda Entonces lastimé a mucha gente Y me parecía tan noble Tan bueno El que le dije No te enamores Porque de verdad Que yo estoy como para Y al mes y medio Yo le dije te amo Al mes y medio ¿Y ahora cuánto barba? Cinco años Cinco años Cinco años Pero pará Ahora voy a vos Porque vos Digo El enfermerito del amor Sí O sea Agarraste a alguien Que venía de algo Cuando viene algo muy complicado Muy complicado No es tan sencillo Te estás metiendo en una Brava No tiene vuelta atrás Yo creo que ni me daba cuenta De Te gusta Te gusta Conectamos Yo aparte le tenía terror Le tenía mucho miedo al principio Tenía miedo hasta que me saque de la obra Al no ser una figura O no convocar O no ser conocido Era como Entonces Demostraba Llegar a horario Letras a vida Ser profesional Y cuidar mi trabajo Pero después Lo otro se fue Como dando muy naturalmente No guiarme por las cosas que me decían Si no la quería conocer Y Desde ese 7 de enero No nos separamos nunca más Fue como Guau Un flechazo Y yo era muy solitario Y hasta me sorprendía a mí mismo Las ganas que tenía de verla De compartir Y bueno Hasta de hecho Después nos fuimos a vivir junto al TOCA A los dos meses Muy bueno Muy bueno que dijo 7 de enero Como que Vos lo dijiste como algo normal Pero te acordás la fecha exacta Todo es muy lindo Es muy lindo Es muy lindo Y ahora si juegan A un juego de preguntas y respuestas Ustedes contra vosotros ¿Se van a pelear mientras jugamos? O sea Son competitivos Son como ¿Te está bien? El problema del partido Si me peleo por un juego No entendí nada de la vida No Nos divertimos No Nos divertimos Excelente Bueno porque Tienen muchas chances de ser derrotados Nosotros venimos de capa caída Venimos perdidos Venimos de una derrota muy dura Nos golpeó mucho Ok ¿Qué contra quién? Necesitamos la victoria Contra dos periodistas deportivos Ok Guido Berkovich Y Juan Martín Rinaldi Me costó un montón Y ahora queremos enfrentar a Nazarena y Albocha En el 21 de Topas ¿Están listos? ¿Están preparados? Tras la pausa Se acabó la buena onda Estamos en Spotify Volve a escuchar Urbana Play 104.3 Cuando y donde quieras Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo Desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará En el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales ArrobaUrbanaPlayFM Corona Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años ¿Todavía no pagaste con Modo? Aprovechá un 100% de reintegro en tu primera compra Pagando en cualquier QR a través de App Modo O tu App Bancaria Sí, escuchaste bien Compra eso que tanto querés Con la billetera de los descuentos Más información en Modo.com.ar Se aplican topes de reintegro Con Día Llegás Hacé tu compra en DíaOnline.com.ar Y en la Día Hasta el miércoles 10 3x2 en vinos y espumantes De todas las marcas Y solo por el sábado 6 4x3 en gaseosas De todas las marcas Con Día Llegás Exclusivo para socios Exclusión Día Solo para consumo familiar Núcleos y productos De operamos O pronuncias máximo 60 unidades por compra A ver con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Llegaron los nuevos vegetales Deshidratados de Nor 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos Y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos vegetales Deshidratados de Nor Cebolla, morrón, espinaca Y zanahoria deshidratada En escamas Nor Libre de gluten Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Telequino vacante 350 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana O un viaje a Río de Janeiro Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Telequino, telequino, telequino ¿Alguna vez imaginaste Ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas Que llegaste a soñar Una tamaño XXXL? Todo eso en realidad En un solo lugar La mejor dupla Para nosotros Lo exagerado es normal Café Bantú Máquinas expendedoras Para oficinas Y también el mejor café Para tu casa www.cafebantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿A dónde va tu amor? ¿A dónde va mi corazón? Al Lunapark ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va tu amor? Los días no te tengo Sábado 18 de mayo ¿A dónde va mi corazón? Sábado 18 de mayo El Bordo Estará en el Lunapark 25 años de canciones En una sola noche Produce 300 Mantené climatizados Solo los ambientes en uso Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves 1, 2, 3, 4 Bailao Cantando Bailao Manten si no jugamos Manten si no jugamos Chimbrones, chimbrones Bailao A los hombres requieren A los hombres No me importa Canta mejor Peugeot 208 Presenta el 21 de Todo Pasa Matías y Clemente Encaran con actitud Y ponen a prueba Sus conocimientos En esta competencia En sexta el triple Todas las semanas Peugeot 208 Nos acompaña a disfrutar Más que nunca Peugeot 208 El futuro El futuro nos atrae 21 de Todo Pasa Todo Pasa Matías y Clemente Van a jugar al 21 Esta tarde 21 de Todo Pasa Amigos y amigas Bienvenidos al 21 Que lo damos El juego más picante De la actualidad Según la revista Pronto Con una dupla local Ellos son Matías Martín Y Clemente Cancelo Gracias Gracias Tras la derrota Con Guido Berkovich Y Juan Martín Rinaldi Si la derrota Eso es lo que digo Hoy tienen una nueva La dupla retadora Y es Nazarena Vélez Y Santiago ¡Bravo! Dos obras en cartel Después de motivos Decir los nombres Sí, gracias ¿Y saben qué día es hoy? Dos locas de remate ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy jueves? Hoy es jueves Sí Pero además de jueves Hoy es 4 de abril Hoy es 4 del 4 Y por eso Muy faltos de imaginación El cuerpo de pasantes Todo Ha decidido construir Este nuevo 21 ¿Alrededor de qué? Del número 4 Ok A ver, a ver Para comenzar Hay una pregunta Por aproximación Para saber quién Empieza respondiendo Y dice Vamos a hablar del valor Del dólar estadounidense En Argentina ¿En qué fecha Desde 2002 En adelante El dólar llegó a valer 4 pesos argentinos A la venta? Desde el 2002 En adelante ¿Cuándo el dólar Llegó a valer 4 pesos argentinos A la venta? Me tienen que dar Una fecha Un número Un mes Y un año Y pero para ver Quién se acerca más Si están alejados En año No pasa nada El problema Es si coinciden Las parejas Están deliberando Ah perdón Bienvenida escribana Muy buenas tardes Que increíble todo esto Increíble como esta Argentina La Argentina increíble Un nuevo libro De Emilce Pizarro Editorial Planeta En todas las librerías Del país Nunca pensé Que iba a poder Aprovechar esto Para vender el libro Que se llama Juan La Argentina increíble Emilce Pizarro Editorial Planeta Mientras tanto Nazaré Abel Santiago Camaño Matías Martín Clemente Cancela Piensan En qué fecha El dólar llegó a valer 4 pesos argentinos Y me responden Si Eh Están en Tengo que decirte El número también Noviembre del 2009 Noviembre del 2009